Para-para-para… Muchochos Una versión Tuchucha de la Pantera Rosa Tu Hacha en Tangadera Rosa Sabe que paso algo padre somos Proyecto Ficionista Me llegó el Mail Proyecto ahora si guacho vamos a bailar primero vamos a repartir tiro por la tri te voy a probar no pierdes sabor a mi dos huevos que huevo no hable por los dos te voy a probar tu vieja no prueba el olor a mi dos huevos no vamos a San Juan vamos a bailar esta moto de ral pedo ooooh ooooh acá Cush ñam 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 ooooh mi pan ooooh mi pan ooooh pa todo el chat todo el chat bailando razón de petejo ooooh pa mira pa mira me estoy cansando de agitarla pero la agita está en el suelo rey pan 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 nuevo proyecto dale dale ooooh pa mi pan mi pan mi pan lo gu mi pan ¡Sum, sum, 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 sum! ¡Ole! ¡Va! ¡Ahora sí! ¡Vamos las mujeres! ¿Cómo era el limbo? ¿Cómo era el limbo? ¡Enseñame el limbo! ¡Enseñame el limbo, Rey! ¡El limbo! ¡Enseñamelo, enséñamelo! ¿Cómo era? ¿Cómo era el limbo? ¡El limbo, el limbo, el limbo! ¡Enseñamelo, enséñamelo, enséñamelo! ¡Vení, vení, vení! ¡Bailando el lato! ¡Uh, pará, dale, que acá se me baja la adrenalina, bro! ¡No le va, tarado! ¡Upa! ¡Toma, te bajás! ¡Enseñamelo! ¡Pará, pará, subite! ¡No, enséñamelo, enséñamelo! ¡Mosculito barra, suelo, tres! ¡No, pero la otra vez lo hacías tipo parado! ¡Ah, de la moto! ¡Bailando el lato, qué! ¡Uy! ¡Vamos fuera, vamos fuera, que tenemos una habilidad que mostrarle, muchachos! ¡Venga! ¡No! ¡Nada! ¡Te volví a probar! ¡Venga, para dentro, que puso un temón! ¡Venga, no pierdas, te mantengo abiertas la puerta! ¡Toma, no pierdas el sabrá, carámelos! ¡Vale, te pasa, pasa! ¡Ah! ¡Soy una gacera, pa! ¡Abrí la puerta! ¡No! ¡Yo regato! ¡Yo regato! ¡Vamos a hacerla de la manera más fácil, pa! ¡Correte, correte, 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 correte! ¡No! ¡No se la doy, pero no! el baile de la mantireligiosa holajito de la motora corre la moto pero corre la moto ¿Puedo manejar así? ¿Qué me piden? ¡Uy, no! ¡El limbo, el limbo, el limbo! ¡Dale, padre! ¡No! ¡No me la conté! ¡No me la conté, pa! ¡No me la conté! ¡Yo no te lo puedo creer! ¡Santé en la barra, pa! ¡Dale, que paso! ¡Opa! ¿Qué me piden? ¿En dónde? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Por qué no saben que yo soy me piden? ¿Qué? ¿En dónde? ¿En dónde? ¡En la cola! ¡Mirá, qué puto! ¡Se regaló! Bueno, muchachos, vamos a hacer serio, vamos a secuestrar, que somos proyecto oficial, compañero! Bueno, hay que aprovechar cada maldito segundo. Vamos a hacer seis, vamos a hacer quilombo, vamos. No, pero si no somos seis, boludo, somos cuatro. Bueno. ¿Dejaste la moto adentro? Sí, pará, dale la pistola a coso, tibú. Están todos en la radioactivo, ¿no? Sí, tienen cargadores. Ok, perfecto. Somos proyecto. Hashtag en Twitter, más vale. Pero ¿cuál puede ser el hashtag en Twitter, compa? Busca dos cargadores ahí, bueno. Mientras yo voy a buscar la pistola. Proyecto aprobado. Hashtag proyecto aprobado, pa! Hashtag proyecto aprobado. Para los que no saben qué proyecto, vos cuando haces una banda, empezás siendo un civil, no sos banda oficial. Entonces tenés un montón de reglas que cumplir, porque sos civil y no tenés poder. Pero proyecto es tipo el primer paso a tener poder. O sea, ya sos una banda, ya podés hacer más cosas, podés disparar de a más, se podés picar más, podés robar con menos policía. O sea, a partir de hoy, muchachos, cambia todo. Hacemos mucho más quilombo que antes. Antes estábamos de tranquilo haciendo plata. Bueno, ahora esa plata ya la podemos gastar en arma y hacer quilombo. Entendré, ya podemos tener reuniones con la mafia, ya podemos hacer toda la bola esa, compañero. ¿Y en dónde? Y después el último paso es banda oficial, que banda oficial, listo, olvidate. Ya tenemos acá 47. Cuando me den la orden, yo le mando un mensaje. Igual ahora también creo que podemos tener acá eso. Ok, gente. Cuando me den la orden, yo le mando un mensaje. Perfecto. Mándale un mensaje, pero para... Ah, estamos hablando de lana, no de la otra, ¿no? Bueno, entonces no, todavía nos vamos a buscar una ubicación y una vez que estemos en esa ubicación, vamos a... ¿Cómo se dice? A cambiarnos de color de ropa. No, no, sí, ahora vamos con lana. Bueno. Ahora, con la otra, eso. O sea, a lana le vamos a dar una ubicación para que venga. Ya puedo usar la pochoclera, compa. Igual no tiene bala. Subite. Che, podemos trenar la pochoclera, ¿eh? Va, igual no tenemos bala, ¿no? Pero... Vamos, ¿eh? ¿A dónde vamos? ¿Por acá cerca o a otro lugar? ¡Uy, se cayó, se cayó uno! No, no vuelvo. Che, ¿dónde fue? A buscar algo. Che, ¿dónde se cayó? Ok. Verde, aquí ahora no se pueden entrar a las fucking casas. No, no se puede. No, está roto. Uh, o sea que no podés sacar la pistol. Uh, y no tenés un contacto ahí que... Toma, toma, toma. Toma. No, agarrala, agarrala, no importa. Agarrala, porque yo te da muy cochino, muy cochino, y tú no. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, toma un bate de última. ¿Quieres un bate de última? Vamos, vamos, vamos. ¿Seguro? El Nonno y el Sissi me lo pegué de una manera. A mí también. Nonno y Sissi. Bueno, muchachos, vamos a buscar a la uvia. ¿A cuál vamos? Marcame en el GPS vos, Tibu. Tibuprofeno. Tibuprofeno 600. Te va a marcar, Ray. Te va a marcar, Ray. No, no me voy a marcar. Te tengo una ubicación marcada, quítala. No, quítala vos. Marcar en el mismo lugar y la quitas. Ahí está, ahí la quité, ahí la quité. Los tres motoqueros, el de medio más petero. Canté. Uy, pará. Uy, pará, pará. El de me salió. No, qué hizo. Terría. Los tres motoqueros, compa. Lo me la conté que soy red troll. Dale, muchachos. Bueno. Mira, te va a marcar, Ray. Pará, subite, subite la foto. Que, hagan tendencia a uno, la cruz, pa. La cruz gang. No, la cruz gang no. Solo la cruz. Hashtag la cruz. Hashtag la cruz en Twitter, gato. Lo quiero ver a todo activo, eh. Porque es algo de proyecto. Hashtag la cruz. Sí. Hashtag la cruz. ¿Nos fuimos? Yo sigo. Uy, no tengo nada de nafta. Tengo siete de nafta, boludo. Vágan, si yo se lo hice al lado, boludo. Vuelve, 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 vuelve. Vuelve, vuelve, vuelve. Seguime. Pará que creo que tengo un envidón. Yo tengo uno. Bájate. Siempre llevo uno encima por las tutas. Jeje. Me pide leche. Ahora nos reparamos de mano, eh. Turutututu. Esto es solo citarla para que quede por la duda. En Twitter, no, acá, gente. En el chat este no. En Twitter. La cruz. La cruz. Si yo lo veo en tendencia a uno, le chupo el pene a cada uno de ustedes. Vuelve, 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 vuelve. Vamos. Dale, vamos. Chico, la mejor, eh. Nos pusieron cruz gang en vez de la cruz. No, me la conté. Ahora me digo que lo cambien. Dale, dale. ¿A dónde estamos yendo ahora? A la UBI, ¿no? Mirá que yo tengo a la UBI marcada, pero bueno. No, la misma tiene que ser. No, no, a mí me marcó otra el tipo. Pero yo te estoy siguiendo a vos. ¿Quién está adelante, amigo? Ah, bueno, están ustedes dos, sí. Qué linda la city con nieve, pa. Pero bueno. ¿Cómo? Y la cruz más activa que era, un hermano. Cruz gang, puta. Aquí está bien, no. Aquí mismo. No, pongan la cruz, no la cruz gang. Pongan la cruz. No, para allá, para el muelle. Vamos, para el muelle. Y además, te llevo igual ya, muchachos. Guarda, no se vayan a caer, eh. Espera, piense, ¿no? Y ya va, que hay. Es una charla, ¿verdad? Porque si no, estamos medio encerrados acá. Quiero la moto a la vuelta. Che, ¿sabés qué podemos hacer, boludo? ¿Sabés qué voy a hacer? A mi PSJ, que la tengo ultra remil quemada. Todos saben qué, de Ed y toda la bola. La voy a vender y me voy a comprar otra y la voy a tunear igual. Para cambiarle la patente. Es buena esa. Uh, hablando de la patente, tenemos que hacer la reunión con este chaboncito para que Fagge regalir. Y para que nos pinte toda la patente. ¿Cómo es la secuencia esa? ¿Dura mucho? No, 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 no sé. ¿No te escucho, Tibu? No te escucho. ¿Me escuchas ahí? Ahora sí, ahora sí. Que casualmente me acabas de escribir, mandándome a la ubicación, para recibir el dinero ese de ese tipo. Así que saliendo aquí. Pero vamos. Me podría ir, pero en un minuto. O si no, vamos primero para allá y después con lo de la piba. Si la piba está activa o no. Vamos primero para la otra ubi. ¿O no? ¿Vos qué decís? ¿Vos decís que la piba ya salió para acá? Si, 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 si. Ah, listo, nos quedamos acá. No importa, no importa. No, no, si ya salió, nos quedamos acá. No, no, vamos, vamos, vamos. ¿Estás seguro? Ah, no, es que no sé, no sé, porque la piba de ubi solo me puso, quieres que te busque. No importa, no importa, vamos a buscar dinero. Ok, ok, dale, dale, desmarcame. Desmarcá lo que pusiste o lo desmarco yo. ¿Qué de nuevo? ¿Lo desmarco? Che, alguno de nosotros tendría que tener un autito, eh. Sí, pero me dejamos. Yo no puedo, sabrosamente, garaje, tengo que pestañear. Y como debe estar la cosa hoy, sabe que no pestañe ni a palo, boludo. Olvidate, olvidate, sí, sí. Ahí te desmarqué, tibu, marcalo de nuevo. ¿Me escuchás? Papi. ¿Cómo? Dale, rey, te desmarqué, papi, te has marcado. Vamos, sígame, sígame. Ah, vale, viene, viene, juegara. Bien. Me pide leche. Sí, sí. No, gente, todavía no me voy a cambiar la ropa, pero todavía vamos a tener una reunión con la chica de... Pero no te apeches. De tibu. La, 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 la. Todavía no vamos a secuestrar. Ojalá consigamos un nuevo contacto. La, 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 la. Ojalá que venga un nuevo contacto, de preferencia... No, me cayó la boca. Ojalá que me llegue el contacto de tu vieja, que la estoy esperando hace un mes todavía, hija de puta. No sé, pero yo quiero unas AK-47. ¿Sónde se exportan desde Rusia? Sí, con la platita que tenemos nos podemos comprar unas 100 AK-47, eh. El farm de su fruto, padre. No quiero decir nada, pero... Imaginate un AK-47 toda rosa. No sé qué, le meto el cañón por el culo. Ay, 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 ay. A tu mamá le meto el cañón por el culo, ¿sabe qué? El cañón rosa, del AK-47. Avísenme si se hace tendencia de la cruz, eh. En Twitter. Yo tengo el que se llama Pepe. Estoy feliz. Los que no la conocían. No tienen bolas y es de color verde. No me haces caso bien. No me haces caso. ¿Cómo no me lo hagas hoy? Pagas hit mundiales. Sapo Pepe está más pegado que yo. Cuídate. No tiene cola y es de color rosa. Me parece que es intolerante. Espa, cuidado, que yo cargo 25 mil dólares en cash. Guardando la motora. ¿A dónde guardas 25 mil dólares? Contame, campeón. ¿Y ese sujeto? Hay que tener un cheque. Y 25 mil dólares no es mucho, boludo. El fajito es cortito. Te lo di, Rey. Buenas. Buenas. No veo a nadie, eh. Está abajo, campeón. Bueno, ahora sí. Buen día, grupo. Buen día, compañero. Uy, ¿de dónde saliste, compañero? No te había visto. Che, alta uvia está. ¿Cómo va, Alejaga? ¿Cómo va, Rey? ¿Todo tranquilo? ¿Me escuchan? Ahora sí. Bueno. Calculo que tienen algún autocrítica por lo de ayer, ¿no? La verdad, yo ayer tuve un inconveniente y tuve preso varias horas y no pude llegar, pero acá los muchachos se encargaron de la secuencia. Pero por lo que me dijeron, salió todo bien. Salió bien, pero tienen muchas cosas que pulir todavía. ¿Cómo qué, por ejemplo? Primero, seguir las instrucciones que les mandamos. Tienen que seguir la rajatabla, por favor. ¿Qué instrucción no se cumplió? Llevar un carro a la bebé. No, llevar de a dos autos, principalmente. ¿Y de cuántos llevaron? Tenían dos autos. No, llevaron uno y después el otro. Ah, ok. Y después los tiempos, traten de optimizar los tiempos. No sé cómo estuvieron haciendo el trabajo, pero traten de mejorar los tiempos, ¿ok? Bien, sí, sí. Yo, disculpa que te interrumpo, pero te dejen claro desde el primer momento que estaba más que consciente y que había sido un mal trabajo por la misma razón que te comentan aquí, que nos cayeron presos, no estábamos completos. O sea, literalmente, espero que se borre todos esos malos momentos y si seguimos trabajando la próxima vez va a ser mejor. Tranquilas, tranquilas. Sí, sí. Yo sé que ustedes están metiéndose en este mundo también, no es nada fácil y yo tengo la paciencia que sea necesaria para esto. Por algo les dije de hacer una prueba, porque consideren que cuando tengan competencia van a tener que andar un poco más avispados. Sí, sí. Como te dijo acá mi compañero, más que nada fue por un tema inesperado que me pasó a mí, ¿viste? Y ellos más o menos no sabían si hacerlo sin mí o no hacerlo o esperar, entonces ese fue el tiempo que se tardó más que nada. Pero para la próxima yo ya voy a estar súper ready y lo voy a hacer a la perfección entre todos. Nos vamos a organizar mucho mejor, así que disculpa por eso. No, a mí no me tenés que pedir disculpas. Esto es para que ustedes mejoren, nada más. Yo se los comunico para que la próxima vez traten de prestar un poco más de atención a las indicaciones y después que ustedes se organizen de la manera que sea más óptima para ustedes. Ustedes se conocen, saben cómo trabajar. A ver, el robo de vehículos parece simple, pero a veces se puede llegar a complicar. Otra de las cosas. Punto número uno. En mi taller no quiero que vengan a pedir nada, ¿ok? Lo que necesiten de servicios extras me mandan mensaje a mí. ¿En qué sentido pedir algo? Por ejemplo, si necesitan placas. Sí. No me lo piden en el taller. En el taller no se pide nada. Ok. El taller es una tapadera que necesito que se mantenga limpia. Perfecto. Todo lo que necesiten extra me lo piden a mí. Y una consulta que yo te quería hacer. Si yo quiero pintar la placa, tiene que ser, por más que no te lo digamos en el taller, te lo hicimos por un número telefónico y toda la bola. Me decís que necesitas una limpieza. ¿Tiene que ser allá o, por ejemplo, acá mismo vos podés hacerlo? Me tiene que decir que necesitan el trabajo. Yo llevo los materiales y se lo hago donde necesitan. ¿Y acá no lo tenés, por ejemplo? Porque tenemos tres vehículos que nos interesa pintar. Pero es que es sencillo. El bolso, tú cargas las tres placas nuevas ahí que compramos esta mañana. Lo que tiene que hacer es buscar el destornillador y cambiarlo. Él puede. Si se las pasas, te las cambia. Creo yo, ¿no? No, no. Las placas las tengo yo porque justamente de los desarmadores. Del desarmadero. Yo consigo las placas de autos mellizos. Entonces, si vos tenés un kuruma, yo tengo placas de kuruma. Entonces, son autos mellizos. Así funciona el tema de las placas. Ah, ok, ok, ok. Perfecto. Obviamente, si ustedes me dicen que necesitan el servicio, yo voy al lugar donde necesitan. Lo hacemos. Así de simple. Y si te decimos que lo necesitamos ahora mismo, ¿cuánto tardás? Y tengo que ir a buscar las placas y traerlas nuevamente. ¿Ah, dónde? O sea, no necesito, obviamente, la ubicación exacta. Solo saber si vas a tardar mucho. No, tardo al menos entre 5 y 10 minutos. Ok, entonces nosotros nos vamos a hacer una cuestión y vos andas a buscar eso. Mientras tanto, apenas la tengas, manda un mensaje y nosotros te pasamos una ocasión. ¿Qué te parece? Dale, dale. Perfecto, dale. Nada más que agarrar, entonces. ¿A quién le doy el dinero? Dáselo ahí a él. Las próximas pueden ser hasta los 4 al mismo tiempo, ¿viste? Y yo sí me percaté de eso y traté de que no fuera uno a la vez, pero... No, el tema de que sean 2 es porque yo no estaba haciendo el trabajo solo, ¿entendés? Entonces necesitaba que sean de a 2 para dar abasto. Si no, si me traen 4 autos, van a quedar 2 autos esperando en el lugar. Entonces lo que necesitaba es que sean 2 para poder transportar los 2 autos, etc. Claro, perfecto. ¡Lit! ¡Lit Killa! Pero bueno, esa es una condición que pusimos en el momento por las injustancias. ¿Ok? Ok, ok. Toma. ¡Qué buena moto esa! ¡Uf! Falta llanta, tiene un... ¡Qué buena llanta que tiene la motora! Recordá, eso es nada más por 2 autos y son de gama media y baja. Imagínate si estamos agarrando autos de gama alta y super. Pero también esto es el 100% de todo, ¿no? Exactamente. ¿Por qué no te cuento? Exactamente. ¿Cuánto serían más o menos esos dos carros así de gama baja que fueron los que tratamos ayer? Y pensé que es un Blista. El Blista es un auto bastante simple. Se pide mucho porque mucha gente lo tiene y se necesitan esos repuestos. Pero a eso descontarle el 40% que sería mi parte. Y eso lo podemos ir viendo después. El porcentaje. Si todo va saliendo bien, podemos ir mejorándole hasta lograr un porcentaje más agradable para ustedes. Y que les sirva más. Pensá que las listas generalmente traen hasta 10 autos. Ok. Hace la cuenta. Vamos a ir discutiendo de a poco. Para la próxima vez voy a estar preparando una nueva lista. Así que nos vamos a comunicar con ustedes para que se vayan organizando. Perfecto compañero. Ok, buenísimo. Vamos en ese. Bueno, voy a buscar eso. Busca eso y al toque de que la tenga avisámonos y que nosotros te pasamos una ubicación. Dale. Listo compañero. Nos vemos. Dale, nos vemos. Muchachos. Cuídense. Hasta luego. ¿Cuánto te dio? 30 lupas. Ah, bueno. No es tanto. Yo creo que fue demasiado. ¿Demasiado trabajo o demasiada plata? Demasiada plata. Ah, es verdad. Un fleca cuando te da un poco menos. Y te la jugás más. Amigo, para mí me agarró un blister y un kuruma que fue re fácil. Upa, upa, upa. Upa, haces bosta. Casi me hago chuchilla. Escucha, voy a tener que prestarear para sacar mi factory y cambiar de la patente porque está re quemado ese auto. Ok, igual yo creo que lo de la patente, mirá que ojo con eso, que hasta te conviene usarlo en esa moto lo de la patente. Porque que yo sepa no te dura siempre, ¿eh? Te dura, qué sé yo, unas horas, capaz, la pintura. No, no dura para siempre. No, no dura para siempre. ¿Ahora dónde vamos? Lo de la patente no dura para siempre, ¿o no, Tibu? No, vengan, se fueron, se pasaron. Uy, no te pasaron. El mirador, el mirador. Uy, no sé dónde es. Tibu, las patentes no duran para siempre, ¿no? Uy, no sé dónde es. ¿Vos sabés dónde es, Erco? Ah, ahí está, ahí lo vio el verbo. Acá, espera, sí, me vio. Es el lugar donde te había citado una vez. Hijo de mil putas, es la primera vez que casi te quiero hacer mierda. Ay, Dios. Llamala acá a la prostituta. De ahí, ¿para qué la barrea? Aquí está épico para lanzar a alguien por ahí, por... ¿Todo piola si me suicido? No, tenés cuidado, tenés cuidado porque te digo que yo he venido a otro pará. Che, ¿qué me tiró la motora? Manga de gato. Che, ¿nos podemos robar ese auto blanco que está ahí para no andar todo en moto, no? Sí, sí. Sí, 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 sí. Yo me lo llevo ya después de aquí. Aguanta, te lo puedo llevar tú si quieres me ha hecho tu moto. Qué lindo, upa. No te quiero. Es más, hasta tiene los colores. Ahí está, le mandaste huy a la... Vos, Pichu. Sí, sí. No, al final... Ah, es verdad, Pichu era para lo de la otra guacha que... Teníamos la secuente. No, no, así que cambiando, hay que cambiando. Sí, sí, por eso, por eso. Sí, porque es que no creo que fuera a venir si te la mandaba a alguien que no conozca. Entiendo. Le va a venir. Sí, pero... Ah, es verdad, es verdad. Bueno, entonces ya asimilamos que ella ya sabe tu identidad. Sí, pues sería a partir de ahorita. Ok, entonces vamos a tener que poner la prueba. Vos ya me dijiste que he de confianza estos dos meses que te trabajó. Sí, sí. Sí, bro, creo que no tengo que estar aquí. Me voy, con permiso. Buenas noches. Acabo de ver el mensaje, hermanos. Disculpen. Buenas noches. Bueno, una pregunta. Sí, sí. Una pregunta al duende. Un homie vino que tú le estás vendiendo una Nemesis, pero no te dejo nada. ¿La puedo vender? Obvio, obvio. Sí, sí. Vos vendés todo lo que te pidan ahí. Puedes tener permiso para vender todo. Acordate que los rosas son full tuning. Sí, sí, sí. Sí, todo tranquilo. Bueno, me voy. Buenas noches. Vale, amigo. Después te avisamos cualquier cosa. Nos vemos. Mira, me cago en la comisión. Te corto un huevo. ¿Qué te iba a decir yo? Sale cambiando. Después de esto, cambiando y busca ese e interrogarla, mami. Yo me muero por interrogarla. Exacto, sí, 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 sí. Es más, para interrogarle que esa información le podemos pasar el pene por los labios, en frente de él, para probarlo si tiene la sensibilidad suficiente para estar en una pantilla de matones, bro. Voy, 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 voy. Escucha. Bueno, ya fue. Ah, te escucho, te escucho. No le hagas la mía, mi chiquita. No, ya fue. Lo único que pide. No la lastimen. Tranquilo, bro. No la vamos a lastimar. Solo la puntita. Escuchame, solo la puntita. Tira, tira, tira. No te lo recomiendo. ¿Tendencia 8, posta? No me la conté que estamos... Che, me dicen por la cucaracha que está Tendencia 8 la cruz, ¿eh? Twitter. ¿Cómo? ¿En serio? ¿Llegamos a Trending Topping? Sigan, sigan, sigan a la fuga. Todos, todos, todos pongan la cruz que hay que festejar. Y se tiene que festejar de la mejor manera. Esta pasada salida a Proyector. ¿Llegamos a Trending Topping? Veo la motora. Me parece que a esta motora le pasó lo mismo que me pasó a mí cuando me pasó la ubicación la primera vez. Puto este del picho. ¿Qué te pasa? ¿Sabes cómo te dirán? Me cagaba de risa. Ay, Dios. Escúchame. ¿Sabemos qué vehículo viene? Todos con el arma en mano, ¿oh? Y Rosita. Rosita, dije. Como macho. Como a tu mamá cuando le pongo la cabecita. Uy, ¿ese? ¿Será ese? Opa. Ah, sí, sí, sí. Ese. Me tienen que enseñar todo el color, ¿eh? Después me pongo... Oscurito barra tint. Y ahí elegí el pink. Le decimos lo de la info, ¿no? No. ¿Cómo va, señorita? ¿Todo tranquilo? Supongo, caballego. Ok. ¿Sabe por qué la citamos hasta este lugar? El que me citó fue... La verdad es que no lo veo aquí. Exacto. Así que... Es una persona que trabaja para nosotros y que usted la conoce muy bien. Por ese mismo motivo decidimos que sea él el que le mande la ubicación. Para... Para que vea que le estamos poniendo... Va, no le estamos. Que esa persona le está poniendo una ficha de confianza a usted. Y queremos saber si podemos confiar en usted. Así que me dijo que ya hace dos semanas, más o menos, está vendiendo nuestro producto, ¿puede ser? Dos semanas, quiere decir dos meses. Afirmativa, dos meses. Ok. Y otra cosa. O sea, hoy estuvimos hablando con los muchachos y estuvimos escuchando que... Bueno, como sabés, nosotros sabemos que vos trabajaste en la GROW. Y bueno, que hay un par de cositas ahí medio raras que te estuvieron pasando. ¿Qué sería eso que pasó por ahí? No, es que no confíen ustedes, pero ¿dónde está la persona de confianza? Tranquila, que si la ubicación te la pasó él, creo que es la suficiente prueba de confianza que necesitas, ¿o no? Perfecto, pues sí, sí, sí. Por eso decimos que te la pasé él, para que confíes. Me han pensado cosas bastante turbias. Personas que quieren que trabaje para ellos y cosas bastante grandes. ¿Quieres que vaya a fondo? Sí, 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 seguí contando. Ah, no, vení para acá, para el fondo, o no sé si se estarán escuchando mis compañeros. Se escucha fuerte y claro. Ok, perfecto. Perfecto. Seguí contando, ¿cómo fue? Por favor, con detalles. ¿Quién es la persona que te estuvo preguntando cosas? ¿Sobre quién? ¿Y cómo es la cuestión? Bueno, primero, para empezar, la dueña de la seguridad, de la roadshop, Kaisa, ella ofreció unirme a su supuesta organización, que no tiene nada que ver con Paquito, ni nada de lo que hace ahí. Me dio una carga de baunis bastante, pues, amplia. Upa, no sabía esto. Me dijo que la vendiera y que le enterara el dinero que ella me iba a pagar, a lo que yo le comentaba, que, pues, lo mucho que me iba a pagar no me interesaba, ya que está pagando bastante mal. En fin, luego me dio un ultimátum de un tiempo para yo pensar si unirme a su asociación o no, por lo cual yo no estaba interesada. Yo comentarle todo a mi novio, porque la verdad que no sé qué clase de persona es tal Kaisa, me explico. Y para serle sincero, me interesa el dinero, y lo que me estaba pagando era una completada. ¿Estás soltando una atusa? Para Sofía. ¿Me explico? Se entiende perfecto. Pues, bueno, nada, luego le eché la propuesta, me dijo, como que me amenazó un poco, diciéndome que me vaya con monos, X, Y, Z, no me importa. Y nada, ahora hay una chica que también trabaja en la Go Shop, se llama Victoria, y ella está me preguntando mucho para salir con un novio, no sé por qué tanto hincapié en que salí conmigo. De hecho, me está escribiendo ahora mismo, ¿eh?, por mensaje. O sea, ¿ella quiere salir con tu novio? ¿Cómo es la cuestión? Medio raro. Sí, me dijo una cita doble. Ah, una cita doble, ¿y ella conseguiría? Ni idea. Ok, o sea que esta chica, Victoria, también trabaja en la Grow. Afirmo, es mi compañera. Ok, ok. Pero eso, pregúntame, hacer mucho hincapié por mi nombre, tú eres Lana, me gustaría salir contigo y tu novio en una cita doble, la verdad es que no lo entiendo, ¿por qué quieres salir conmigo y con mi novio si no lo conoces de nada? Claro, claro, o sea, medio raro, medio raro la cuestión, pero, bueno, la verdad no me esperaba nada de lo que me está diciendo, o sea, me esperaba algo parecido porque nosotros teníamos una data igual, pero me sorprendió lo de Kaisa. O sea, no hubiese pensado que ella te estaría preguntando ese tipo de cosas porque, que yo sepa, sabía que era seguridad de Paquito y hasta ahí no sabía nada más sobre ella, pero ahora que me está diciendo esto me da pie a sospechar de cualquier otra boludez que esté pensando y ahora que me dice que se está armando una organización. Me imagino que ya en la organización está. Ok, ok. Bueno, es bueno saber entonces, entonces esa data nos sirve demasiado, o sea, más que nada por saber por qué está investigando a tu novio, viste, tu novio es una persona de confianza entre nosotros y, y nada, trabaja hace bastante tiempo para nosotros, por eso mismo le dimos la confianza a él para darle nuestro producto y que al que él confíe, se lo dé para vender. Ahora otra cosa, vos estás segura que a ellos no le dijiste nada sobre nosotros cuando te interrogaron, ¿no? No, negativo. Igual, de nosotros no sabes tanto, pero hablo más que nada sobre tu novio. Claro, no, 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 para nada. Ok, ok. No, no es sapo, gente, porque por ejemplo, si a mí viene uno, me amenaza y me dice que me va a matar si no le doy info y después yo se lo cuento a mis amigos, eso no es el sapo. Si ella no era amiga de la gente que le contó los datos. Quizás si le puede ser de más ayuda, siempre comparte. Como señorita, por favor, repetime lo mismo que, no, no, no te estaba escuchando, perdón. No se preocupe, ¿qué tipo de información? ¿Tienen ustedes? Quizás si me compacten, yo podré ayudarlos mejor. Bueno, te la voy a decir una leve pista, más que nada porque nos estás compartiendo una información que nos sirvió demasiado, pero nada, la información que tenemos es exactamente la misma que vos tenías. Por eso mismo te trajimos a una reunión para corroborar si esa información era real y ahora resulta que nos salió como esperábamos. La información es real y no solo que es real, sino también que nos viste lo que estábamos buscando, el nombre de la persona que pidió esa información. Así que eso nos sirve demasiado. ¿Quién seguía a quien pidió la información? No, o sea, por Kaisa lo digo, o sea, me lo acabas de decir vos. El nombre de la persona que nos mandó a investigar, ¿entendés? ¿Puedo saber quién es esa persona? Kaisa, me lo acabas de decir vos. No, dije que Kaisa me llevó a su organización, por eso pregunto. Si ustedes me explican la información, yo los puedo ayudar mejor. Ah, ok, ok, ok. Me explico, cuál es el nombre de la persona que quiere la información de ustedes, o de mi nombre en este caso. Ok, el nombre de esta persona es Victoria. Mi compañera. Exacto, esa misma persona. Pero tenemos otra data que también retruca un poco lo que estamos pensando. Así que, nada, más que nada por el hecho de que vos ya estás hace varios meses vendiendo y vendiste bastantes cosas y no estás dando una información que nos sirve, pero 100% te estoy contando esta data. Y para que sepas que nosotros confiamos en lo nuestro, te vamos a vestir una ropa parecida a nosotros y te vamos a poner a prueba trabajando con nosotros de más adentro. ¿Vos estarías de acuerdo en eso? Estarías de acuerdo, siempre y cuando pueda ver a mi novio no lo veo, ¿bien? Ok, él cuando lo veas en persona seguro te va a aplicar mejor la cosa. Mientras tanto, ¿qué dice muchacho? ¿Ustedes la traemos? ¿Puedo agregar algo? Sí, sí. Ahora que me cuenta, o que me comenta lo de Victoria, Kaiser está con gente que trabaja en la Go Shop, ¿eh? Yo no sé si ella ha recultado también a la señorita Victoria, ¿eh? Y hace que le vende lo mismo que a mí, los Vágnis, ya que Paquito, él no deja que nadie salga de la tienda con Vágnis, ¿eh? Él lo oiga y totalmente. Exacto, o sea, o sea, que estás sospechando de esa tipa. No, no, tú sabes algo más. ¿A qué te despienden? Los 400 que perdió. ¿Qué 400, caballero? Tú, tú, te hablo a ti, ¿oíste? El del frente. Claro, 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 sí, sí. O sea que más o menos no está cerrando la ficha. ¿De dónde saca los brownies? O sea que los brownies no son de Paquito. Y son de otra persona. O sea que alguien le tiene que proveer esos brownies. Y si vos me estás diciendo que sospechás de que Kaisa... Kaisa le daba a ella. Te lo acabo de decir. Exacto, listo. Caso cerrado. Tenemos vuelta que darle. Techo de la grow show, ya está, listo. Cerramos. Exacto, ya todas las pitas que teníamos llevan a lo mismo, así que... Ya está. Cerramos las sospechas que teníamos. No, no hay nada, no. O sea, hay que estar pendiente. Yo creo que tenemos otra vuelta que igual tenemos que hacerla después de esto. Exactamente, hay que tomar pillo con esto. Hay que hacerla igual, sí, sí, pero... Pero, pero... No hay que atar ningún cabo todavía. No, y que ni buscarse nada, o sea, porque no nos han hecho nada tampoco. No, aquí está pillo. Bueno, exacto, o sea, solamente estar pillo por el hecho de que nos están investigando no sabemos el por qué todavía, aunque sabemos quién. Así que habrá que... que ver cómo reaccionamos a eso, pero bueno, eso ya se habla en otro momento. Señorita, si le puedo pedir que se vaya un poco más lejos, que quiera hablar a la sola con los muchachos. Creo que sí, que me llegó. Dale. Linda burra, tu chica... Rayan. Escuchame una cosa. Ya se me... Vamos a hacer una cosa. A esta ya, o sea, lo que yo decía, la única chance de que no la hagamos cagar a la otra era que no haya seguido pidiendo información. Cosa que se iba haciendo. Tengo una idea. Hacer esa cita doble, en la cita doble caen ustedes y se la llevan a la mierda. Y a vos también. A todos, a todos. No, no, pero para, para, para. Igual eso no tendría mucho sentido, porque acordate que somos cuatro. O sea, si hacen la cita doble... Traen más gente. No, sí. Dale, ahí saco el bolsillo, compañero. ¿Qué quiere que vaya a la casa y le golpea la puerta y le diga, despertate? Ya está. Está el dobi. No, no, pero es el único que está ahí. ¿Será que tiene que ganar tu voz? Sí, pero seríamos dos, tres personas. O sea, para mí... Pero mirá, mirá, mirá. Escuchá esto, escuchá esto. Para mí, vos le tendrías que decir a la chica... Mirá, esta es la secuencia. Vos le tenés que decir a esa chica de la cita, pero decirle que se canceló la cita doble todavía por ahora y que va a hacer una cita solamente vos con ella. En ese momento, ahí estamos. Tibu, Pichu, yo. Y la podemos traer a esta piba que es la que nos brindó la información para ir probándola. La hacemos vestirse como camello, por así decirlo. Y vamos entre los cuatro y lo agarramos ustedes dos. Y ahí vos te haces el que tenés miedo, que tenés miedo, bla, 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 bla. Te interrogamos a vos, interrogamos a ella y ella ahí va a ser mejor porque ella no va a saber si te secuestramos porque vos andás en algo raro o porque ella anda en algo raro. Y ahí cierra todo, ¿entendés? Yo voy a dar la información falsa. Exacto, exacto. Perfecto. Así que andá ahí mandando la ubicación a la... Yo te voy a inventar que trabajaba, qué sé yo, para Rodrigo porque yo le conté que antes laburaban esto. Exacto. En un momento vendí ver a vos ni por qué sé. Entonces le voy a decir que yo laburaba... A vos te voy a decir que yo laburaba para un tal Rodrigo. Rodrigo, el que te la pone cuando yo no digo. Bueno, porque me deja Rengo. Ok. Listo, excelente muchacho. Voy a hacer esa cita y bueno... Mira, mira, como que tú le habías comentado que te dedicabas a esto antes. Únicamente le dije que yo una vez vendía a Brownie pero más que hasta ahí quedé. Sí, claro, igual en esta ciudad el 90% de los ciudadanos que anda por el barrio anda vendiendo sus cositas así que no es cuestión de sospechar nada tampoco. Exactamente. No es nada para sospechar porque yo también te bajé el arroyo. Exacto, exacto. En ese sentido está todo bien. Todos tienen su pistolita, defensa propia. O sea, eso no quiere decir que sea nada delictivo. Así que... Y yo me hice re pelotudo, yo estoy... Pero perfecto. Perfecto. Justo estoy hablando con ella, me habló así que voy a regresar para juntarme, les mando ubicación y me levantan. Perfecto, hacelá para allá. Pero antes, para antes, vamos a esperar que nos llegue el mensaje de este chaboncito para que nos pinte la patente y para que me acabe de llegar un mensaje del vecino. Bueno, escúchenme. Vamos a hacer una cosa. Tengo otra idea. Lo que sí, llevar allá por el... Más por la ruta acá para el norte, no la cita. Che, pará, pará. Acá el vecino me mandó un mensaje y me puso Copito estás y yo le había mandado un mensaje de número prepago. ¿Él puede responder a un número prepago así? Sí. Ok. ¿Y el número sí de prepago o cada mensaje que le tengo que mandar se lo tengo que mandar? Cada mensaje, cada mensaje, cada mensaje. Ok. Mira, otra cosa. Ya, está listo este hombre para las placas. Listo, vamos a movernos con eso. Asumo una cosa. Asumo las placas, vestimos a esta, me tomo el palo y asumo la secuencia. ¿Sabés que es lo que sirve mucho? Que yo siga... Que ella siga sin sospechar nada de mí, que me secuestran a mí y yo tener más miedo y ahí me va a alargar más data todavía porque yo le había preguntado por qué carajo nos secuestraron si no tengo nada que ver. Claro, claro. Sí, sí. Me sirve mucho. Considime unas balas de gomay y para pegar tres pepas en las piernas. Sí, 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 sí. Rica, me gusta, me gusta. Sí, sí. Yo tengo el bate, yo tengo el bate, ¿eh? No, pero mirá que me... Eso. Está bien, está bien. Sí, sí. No, no, no. No hay que lastimarlo a él. No hay que lastimarlo, posta, porque cualquier cosa... Recuerda que la señorita está acá, ¿eh? Ok, bueno, dale. Arrancamos, entonces... La podemos llevar hasta con nosotros si está mascarada o qué dicen ustedes. Y que se cambien el camino. Sí, sí, sí. Ahora, pará que yo le digo que se vaya con el tipo de la moto gris. Guiño, guiño. Andá en el auto ese vos, Salchi. No hace falta que le ponemos la patente ni nada, así que... Es robado. Pichu. Pichu, Salchi. Señorita. Pudo pensar lo que le ofrecimos recién de... de trabajar para nosotros un poco más adentro para ir probando... su habilidad. ¿Cómo usted ve, Capallego? ¿Usted es delaxado? ¿Qué tenés, no ya? Súbase la moto que está atrás mío. Y vamos. ¿Te seguimos a vos, Tibu? Hay que conseguir una ubicación... para hacerlo en la... Ah, nosotros le tenemos que mandar ubicación a él. Ok. ¿Y si él nos manda a nosotros? A la piba. Ah, hay que cambiarle la ropa. Acordate, algo rosa y bandana blanca. Vamos a la tienda que te quede. Vale. Bueno, entren ustedes dos para no ser tan secuencia y... Nosotros nos quedamos ahí por la puerta, por ahí dando un par de vueltas. Tranquilo, vamos a cargarle hasta que haga la vuelta, vení. Algo rosa y bandana blanca. Algo rosa en el torso, el pantalón mismo de nosotros, o sea, el pantalón es mismo que tenés vos. Y algo rosa en el torso, y después... bandana blanca. Ay, amigo. Gonza, ese es un típico comentario que haría yo. Me quedo arriba del auto, por las dudas. Ey, no la metemos a la raiga a ella, ¿no? No, 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 no. Ahí ya no. Vein, vein, chile, vein, vein. Ey, que bien, que viene todo. Estoy re contento. Ey, ey, salió todo bien, oye. Conseguimos una data que no esperé tener. Ah, pero pará, pará, pará. Tibu, bueno, hacerle el outfit ese, para que se lo guarde, y después no tenemos que cambiar el color, recuérdense. Ah, no, sí, ahora vamos a cambiar la patente. No, 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 todavía no, todavía no. Después de cambiar la patente, nos cambiamos el color. ¿Y los autos? ¿O te da la patente, nada más? Eso es lo que no entendí. No, tenés que cambiar la patente al auto, que estás arriba ahora. Claro, claro. Igual a ese no hace falta que tenés vos, porque... Pero esta moto ya está medio quemadita. Decí que no se ve la patente, igual. Por eso te digo. Ah, otra cosa que voy a decirle, gente. O sea, la mina no es sapo, ahora que puedo hablar mejor. La mina no es sapo, porque haced cuenta que... La mina no es... Ah, porque él lo paraba, ¿no? Si yo estaba hablando sin el micrófono. La mina no es sapo, porque haced cuenta que... a mí, ¿no? Me secuestran y me obliguen a unirme a una organización que yo no quiero. Le digo que no quiero y obviamente me voy a ir y le voy a decir a la gente en la que confío, que la mina confía, porque lo mandaron... El novio la manda con nosotros. Le voy a decir la data de la gente. Hay una tienda de este que estaba cerca. Voy, voy. Pero no vamos de una. Vamos a ver, vamos de perímetro. Es una catira pelo largo. Ok, ok, ok. Se fue. Anda en una jeep mesa. Sí, sí, sí. Pasó por el lado de nosotros. Vamos, no quiero resucionar aquí, tranquilo, tranquilo. Sí, sí, sí. Se cuenció, se cuenció. Se cagó la pata. Tranquilo. Sí, una catira pelo largo ahí, media gringa. Lo vimos, lo vimos. Ok, vamos a la otra esquina para no quedarse con ese acá. Se cagó la pata. Tendencia 6, compa. Me dicen por la cucaracha que tendencia 6 la cruja, eh. Vale, que llegamos a top 3, eh. Tendencia 6, sí, sí. ¿En dónde? ¿En Twitter? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Viene ahí, amigo. Una vainita nada más. Una vainita nada más. No va a ir más el enra, el isa. Ahora va a hacer el sí, sí. ¿Me das un pedazo de torta? Sí, sí. Y pensá, ¿de qué estamos hablando, no? ¿Qué tendencia 3? En donde estamos. Imagínate. La magnitud del asunto. Sí, sí. Vean, avisen si ven algo raro, eh. Tranqui, tranqui. Estoy campeando a la esquina. Por ahora de nada. Che, estamos posicionados. Piola, eh. Uno en cada esquina. Estamos laburando bien. Estamos laburando prolijo. Prolijo, prolijo. El triángulo de las bermudas y eso que ando en pantalón largo, rey. Yo tengo 20 balas. El triángulo del pantalón largo. El triángulo de las no bermudas. Una pregunta. ¿Todos tienen pistola? Obvio. Eh, lo único que no tenía era yo. Tengo una que me la acaban de dar, pero sin bala. Uf, estamos en el horno, compañero. Bueno, vamos a hacer una cosa. A mí me habló para, creo que, para una reunión el vecino. Antes de hacer la secuencia, vamos a juntarnos con el vecino. Así vemos si nos puede vender algo. Dale, si ya perdonemos. Si no nos cambiamos. Exacto. Vamos a ver si nos puede vender algo. Vamos de acá. Vamos de las patentes al vecino, del vecino cambiazo y cambiazo a la guacha. Eh, pero igual tomese un tiempo. Demo unos 10 minutos. Desde que me voy hasta que caiga. Usted quiere darle la batata, ¿no? No, boludo. Para que no sospeche tanto. Para que me está llamando. Decirle que espere a la cabeza de pene. Vamos a ver. Se imaginan esta real secuencia olvidada, tío, re vigante Che, igual sigo pensando en que tendríamos que ser un poco más Ustedes dicen que le avisa al doggy, pasa que si le aviso al doggy Se va a quedar sola la Conce, ¿entendéis? Y la gente se va a quejar de que no pueden comprar autos Estamos con espagueti ahora, no sé si sigue trabajando Pasó una camacho bastante rápido pero siguió derecho Ok, ok, ok Pasó un sultán también ¿Qué color? Naranja y negro era, la camacho está pegando, dobló a la izquierda Está a dos cuadras, dobló a la izquierda ¿Está secuencia o está normal? No, no, los vi pasar normal, venían rápido pero doblaron a dos cuadras a la izquierda Así que de última pasan por su zona Pasa que es lo que estaba pensando, que primero va a estar el Conce solo y segundo que si viene va a haber que explicarle toda la secuencia Eso lo que la caga Bueno imagínense lo mal que está que acaba de perder de otro cargamento que le dieron así que está más endeudada todavía Ahí está con miedo Perfecto Vamos a hacer la secuencia que dijimos entonces Hay que meterle eh Pasó un dominator rojo y negro también Dobló a dos cuadras Che, la está haciendo medio larga me parece la guacha Sí, sí Que se apure que estamos hace media hora acá Es solamente algo rosa en el torso y que se ponga, no sé Ay, me acabo todo Me pasó un muchacho tranquilo caminando por al lado y dije estoy robado Fua, siempre tan cagombo Casi que te roba el arma eh Lo vi de acá Casi que se la doy boludo Tomás, llévala Hasta el sinmente te roba el arma vos Porá, porá Me parece que jamás me robé un arma así, pero las tirate que me la robé ¿Claro que sí perra? Sí Díselo a la mano Un autito negro eh No, no, tranqui, tranqui Uh, el del auto creo que va con telequinesi manejando eh Repito, telequinesi Maneja de afuera del auto, lo tira por todo el repoto Sí, sí, no, no, están jugando a surfear en la nieve Están jugando a surfear en la nieve, tranquilo Ahí salieron Ahí salieron Ahí salieron Bueno, agarrate una ruta por arriba y... Maneja de afuera Maneja de afuera Maneja de afuera Yo lo estoy siguiendo al tibú Amo todo atrás, en cadera Nooo, se cayó tibú Me cayó una mierda aquí tú A la mierda No me la, no me la, no me la, no me la conté que no la cuenta la... Ah, sí está allá No No sé qué pasó, pero la cuenta Al menos corre y salta Me gusta, me gusta ¿También muchacho? Vamos No Sabe subir y bajar Es trambólica la chica, ah, me gusta Hay que saber subir y bajar Si te ocurra vos boludo, va a estar reparando un auto adelante de esa mina Auto No, obvio amigos, a mí justo a mí me hace decir que soy el verdadero ninja Exactamente, para algo viene un mecánico ahora Acá a la izquierda vamos para arriba la montaña Aquí Es que sube, dicen Aquí mismo fue, aquí mismo fue Repo Ok ¿Quién va a pasar por aquí en invierno y hasta ahora? ¿Alguien con una bola de cristal? ¡Ja! Lo dudo Qué bien queda la nieve, eh Y más con nosotros, oíste Olvidate, me queda perfecto con mi apodo Eh, ¿me escuchan? Te escuchamos ¿Nos vamos a quedar acá parados o vamos para arriba? Como que estamos medio expuestos acá Sí, para arriba no perdemos nada, vamos arriba Yo puedo con este, dicen Bueno, venga el mecánico de la regla, subanse uno acá a moto, repártanse, vamos O voy con ABF Vos si querés quedate acá abajo verificando el perímetro ¿Tenés kit vos? ¿Tenés kit de reparación? Uh, yo tengo Ah, no, tranqui, anda, tranqui, anda, vamos Me quedo abajo entonces Uy, boludo, mirá lo que es la nieve, amigo Si vos quedate abajo, no sé, igual estamos acá viendo esto Dale, tranqui No, porque yo lo único se acuerda que el caballero este había dicho que no quería vehículos posicionados en lugares Vos quedate ahí verificando el perímetro, Rey Uh, allá estoy viendo un auto negro, eh Uh, se ve todo de acá, compa, me gusta Acá te traje ayer, boludo Uy, medio como que se me quiebra la mano cuando saco fotos, no sé si les pasa Tengo que guardar el arma Ve la moto, tiene una moto, ¿lo ven? ¿Ven la moto que viene? No, no Los autos, son dos autos Uh-huh Veis, está la moto Veis, está la moto Sí, sí, ve la moto Uh, está la moto Sí, sí, la moto es él La moto es él Uy, allá pasó un auto a la chapa Y compañero Buenas ¿Cómo le va? Vamos a necesitar también que nos arregle ahí la motito Ok ¿Quién está bardeando a Digri? ¿Cómo van a bardeando a Digri? Si Digri es alto crack Recuerden lo que dijo la china de los camellos en la secuencia esta ¿Se acuerdan, no? ¿Cómo, perdón? Los camellos en la secuencia esta Escuchame ¿Qué pasó? ¿Qué? Acuérdate lo que acabo de decir Estoy hablando bajito al lado de tu lado ¿Hubo va? Bueno, no importa Bueno, está te pillo con eso Perfecto Perfecto Perfecto, muchas gracias ¿Cuánto te debo? Por esos 200 Por el tema Ah, ratón me cobró Que ratón Que ratón Ratón de mierda Los vehículos son este Este, este Y ese que está ahí Los tres Perfecto ¿Qué ratón de mierda? ¿Viste? Lo voy a decir por educación a alguien ¿Cuánto te debo, pa? Voy a decir No, no, nada Tranquilo, muchachos Estamos laburando 200 Me dijo Que un papija, che Te daría un tiro acá no más Pero me servís para la patente, rey Ratón Paranoico El ratón de los ratones Paranoico Bro No serás el maestro splinter Vos, facha Guajaja Ay amigo, que hijo de puta Che, hay que meterle una poda a la guacha Me parece, eh ¿Cómo le podemos decir? Paranoanda diciéndole por el nombre Que ni siquiera sé su nombre Eh Tengo una pregunta, ¿el tema de estas placas hay que ir renovándolas cada un tiempo o como es? Más o menos 60 minutos hasta que hagan la denuncia de robo Bien Recordá que son placas robadas ¿Cómo le podemos decir a la guacha, muchachos? ¿Vibrador? ¿Campanita? No, no, tiene que ser, o sea, si es una guacha tiene que ser algo rudo, como al niño Niñora, alma en pena La pochi La pochi No, porque está pichu, pochi, no, no Eh, clitoris Clitoris, dale, ¿no? Clitoris No, igual estamos en una secuencia No, no, clitoris, vení, clitoris Queda medio raro, ¿no? Claro, sí Pan dulce, porque tiene tremendo pan dulce ¿La Jenny? Curisuelda La Jenny La kitty La kitty La brenda La brenda No, amigo Brenda con H al final La brenda Con M y H al final Brenda 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 No, igual la brenda no sé, eh La zorri La churita No, 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 no Cachurita Cachurita, cacho de día, rita de noche No, 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 no Cachurita, cacho de día, rita de noche La cachufla La cachufleta Cachufla, cachufla, cachufla 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 Amigo, te juro que esto es una historia real, eh, me dedico Ay, pará, 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 la cachufla va, eh Cachufla, liarte Cachufla, cachufla, vení, cachufla Cachufla Y pasa que cachuf y pichu se me traba la lengua, eh Estamos sin codificar Perfecto, ahí está ¿Listo? ¿Ya están todas? Están las tres Ok, dame Recuerden que tienen 60 minutos para hacer lo que tengan que hacer Almeja, dame tu número De Paypal, quiero decir No te dije el precio Pero, no importa, decime el precio y te lo pago Por cada placa serían mil y el arreglo son nada más doscientos Ok, ok, ok ¿Y cuántas pusiste? ¿Tres? ¡Ay, amigo! Puse tres placas diferentes en cada una de las motos Ok, ok, sería tres mil... Tres mil doscientos Doscientos, perfecto, tres mil doscientos ¿Necesitas que te las reparen todas? ¡Me robas infierro! ¡Este, este, este, este! ¡Este es bando oficial más que nosotros! ¿Quieres reparar el resto? No, 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 tranqui, tranqui Ok No, no, tranqui, no me cobré más plata Eh... No, ya sé cosas que se dañen ¡Qué gargón de mierda! ¿Cómo me dijiste que era tu Paypal? Ya te digo Ocho ¡Ay, amigo! ¡Cómo me robas infierro, compa! Perfecto 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 Rey Muchas gracias para cualquier otra cosa Te vamos a estar llamando bastante seguido, ¿eh? Así que acá tenés la burla Tranque Cuando quieran ¡Ah! Pero este trabaja en esta familia Me parece que hay que... Hay que meterlo Nos choreo sin fierro, ¿oh? Nos choreo sin fierro, ¿oh? Para dar mejor, ¿eh? Hay que... Hay que meterlo en... Deventador en el... Deventador en el... Deventador, ¿eh? Uy, pará, pará, pará ¿Sabes cómo se puede llamar la guacha? ¿Cómo? Ay, pará, pará Me lo acabo de leer en la neurona Elba Ginazo ¡Ja, ja, ja! Elba 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 Cuando tenía 10 años, amigo Pero va Elba Ginazo, compa Yo soy de edificio ¿Vamos? Esperá, esperá Pero vamos a decir a la guacha A la guacha Elba, Elba ¿Le decimos? Están buscando un sor de nombre, ¿viste? Si estamos a ver cómo te vamos a llamar Creo que tengo uno de mente, señorita Espero que le guste Que bautizaremos en este momento Ah, va Mi nombre... Que tenía pensado... Yo era... Elba Elba Ginazo No me gusta, eh Te vamos a decir Elba ¿Te gusta? Elba Paga nada Ok A mí también Eh, no, pará, 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 pará Pará, pará Dori, Dori, tiburoncín No, 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 no Elba Ginazo Doris Doris, amigo Doris No, Doris con tiburoncín Pará, pará Otra cosa Tengo otro, entonces A ver, dígame, dígame La Cheni No ¿Cómo, cómo? La Cheni Mi propuesta fue muy buena, eh Para mí la mejor ¿Te gusta? Ahí dice cuando bajen, eh Doris ¿Por qué Doris? Eh, no te rías ahí, en frente a ella, pelotudo de mierda Doris me parece muy buen apodo Y porque, eh, te comes, tenés olor a pescado Claro En el hipotético caso, no, 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 para nada señorita, no quería ofenderla Pero mira, todos tenemos apodos bastante peculiares, ¿viste? Por rosa del trozo también puede ser, eh ¿Sabes cómo puede ser, si no? Cachufleta Cachufleta Cachufleta, Cachufleta Doris Dori Cachufleta Penelope, y le decimos pene Elba me gusta más, eh ¿Elba? ¿Cuál te gusta más? Elba, sí ¿Cuál es eso? Elba Ginazzo Elba Ginazzo A Alba Ginazza Elba Ginazzo Para mi es Nori con tiburoncines, eh Para ahora es Elba 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 Calao Elb Artender Perfecto señorita Entonces Elbati Movil Elba Él va robando Él va vendiendo Che, y te vamos a decir nuestro apodo Ya que estamos acá Le decimos nuestro apodo, ¿no? Te podemos decir nuestro apodo Para que sepas que no sos la única que tiene Un apodo tan fachero Mi apodo Es Imagínate, es una adivinanza En este mismo momento te está cayendo En el cuerpo a vos y a todos nosotros Y nos está haciendo sentir frío Ok La Chele Chele congelada en el cielo Copito de nieve Mi apodo, señorita Copito de nieve Copito de nieve El que tiene ahí adelante Se llama Tiburón Sim Jujaja El que tiene a la izquierda Es el señor Arcoiris Un gusto Y el que está abajo Custodiando de su auto Es Pichula Los demás miembros Se le vamos a ir Diciendo el apodo en breve Perfecto Pero bueno Le vamos a decir ahora Más o menos como para que no se olvide Tiburón Arco Copo Copito como usted guste Y Pichu Yo soy Copo El es Tiburón El otro es El que tiene a la izquierda es Arco Y el de abajo de todo es Pichu Ahí más o menos va queriendo ¿Te acordás? No sé como Copo, Tiburón Arco y Pichu Perfecto Y el va Ahora sí Vamos a hacer lo que tenemos que hacer Que no se nos despintan la patente Muchachos Vamos al barrio Al barrio de esta gente No al de No vayamos a nuestro barrio La piba esta no tiene que saber nuestro barrio Tiene que saber el barrio del otro Nos movemos Avísenme hijo de puta Si, si Uy, pará Vamos a esperarlo ahí a Pichu Che, la llevamos, ¿no? Al barrio de estos pibes Acordate que son camellos Si, es camello Pero el doggy también es camello Y va al barrio Como odias jefe Ok, ok, bueno Vamos a Purano Y vamos al barrio este Y pasa que necesitamos Al de ellos ¿Cómo? Al de ellos Vamos al de ellos Es que no, al de nosotros no Por eso iba al de ellos Claro, al de ellos Vamos, vamos Si, total no estamos quemando nuestro barrio Estamos quemando barrio de los otros Vamos Igual tampoco va a ser nada Porque yo sé y todo Y sé obviamente que está todo peorado con todo Así que no va a vender a nadie O sea, si vende a alguien del barrio de ellos Nos estaría traicionando también a nosotros Y no va a traicionar Desmarca 4KM más o menos, ¿no? Si, si Ese me voy a ir al viaje Vamos Seguime Opa, acá se choco Es verdad Dije que eran vecinos Eso es verdad Pero hay 4 barrios más Alrededor No somos solo ellos Están los naranjas Están los Están los ¿Qué elegiste el camino más largo? Los demás ¿Yo? No, no Yo voy por donde sea Yendo con doble L le mandé El Backyardigan El Balazo en la frente Balan, sí, Toño El Valorant Valorant de Arriaga tuvo algún día El Balorant, Rainbow City, Content Una vaina así Sí, sí Lo que pasa es que nunca me gustaron mucho Los Shooter en primera persona ¿Vos dónde están ustedes? ¿Sabés dónde es, Archie? Es abajo en mapa El GPS a la izquierda Donde hay un coso de tatuaje Por ahí Está bien, está bien Otra vez Y te la arreglo, hijo de puta ¿Qué chocaste? No, a mí no me la arreglo Sí, boludo Arreglo las 3 Y me cobro El chupapija No, te cobro los Dos mil de cada patente Y dosciento en arreglo Che, ya estoy acá, hijos de puta ¿Dónde están? Yo estoy aquí Llegué a resolver Ah Hola, homies ¿Todo bien? Había marcado bien Hola, brother ¿Cómo andas? ¿Cómo vas, compañero? ¿Todo bien? Sí, sí, estoy tranqui Bueno, bueno ¿Cómo hice que le va? La gente Todo tranquilo Ey, 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 ey Violencia de género Acá no queremos, brother Muchachos Tenía algo que decirle a ustedes Pero primero ustedes ¿Para qué me llamó acá el Travis? ¿Qué quería hablar? Sacá el celo y volví a guardar ¿Me escuchás? No se te escucha No, a ti sí Pero al negro Ah, ok Escuchame Sacá el celo y volví a guardar Que lo tenés en la mano No, no, no lo tengo Bueno, hazlo, boludo Listo, ahí está Hola, hola Hola, hola, sí, ahora sí Ahí se te escucha Te quería preguntar Si consiguieron algún tipo de información Sobre lo que nos juntamos a hablar La última vez de la meta Sí Conseguimos algo Pero todavía no conseguimos Lo que en realidad importa Así que Estamos ahí teniendo gente Que está trabajando para nosotros Ahí encontrando Los nuevos puntos Pero Claro Falta Por así decirlo Encontrar la forma De venderlo No sé si me explico Sí, sí, entiendo Entiendo O sea que ya un par de puntos tenés Sí, sí Exacto Así que Nada, ¿ustedes? ¿Alguna novedad con eso? Lo de los puntos y eso? No, nada Lo único que tengo es Eso Los tales vagos Vinieron a vender A vender Su meta O sea para que ustedes La revendan No Para acá Lo que quieras En realidad me la vino a vender Nada más ¿A vender meta? Claro Ok ¿Cuándo? Hace unos días Creo que se pasaron Y vos no estabas ¿Puede ser? Algunos de ustedes Ah, ok, ok Es el día que yo no estaba Sí, sí, sí Me contaron acá los muchachos Ok, entonces Nada La buena noticia Son que tenemos varios puntos No uno Varios Pero la mala es que Nada Nos falta lo más esencial Así que ustedes En la que encuentren Algo así Podemos hacer un intercambio Como habíamos hablado La primera vez Y si es que nosotros Lo encontramos antes Bueno, hacemos el primer negocio Que le habíamos ofrecido Como estaba de costumbre Dale, genial Entonces me pongo a buscar ahí La forma de Finalizar el trabajo Digamos Exacto, exacto O sea, solo Esa es la tarea Que tienen que buscar ustedes Dale, dale Tranqui Ya nos ponemos con eso ¿Alguna zona? ¿Alguna zona? La verdad no lo sé Porque no fui yo el que ¿Y eso? Sí, sí, sí Ya empiezan de vuelta No me la conté Tranqui, tranqui, tranqui Ok ¿Quién escena? Alguno Que vaya a la esquina A mirar Alguno Que vaya A nosotros Al techo Alguno que se muestre Ahí por los techos Ok Otra cosa Que te quería decir Compañero Sí Tuvimos un par De inconvenientes Con ustedes Estos días Por así decirlo Ayer En realidad Los que tuvieron inconvenientes Fueron ustedes Con nosotros Más que nosotros Con ustedes ¿Viste? Y quería hablar con vos Más que nada Para Para que tengamos Algún código O algo ¿Viste? Porque si no Vamos a ser cagados Espera un segundo Que me están andando No, no Sí, sí Disculpa 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 Ahí va Perfecto Nada, eso Lo que te estaba diciendo Era que tendríamos Que tener un código Más o menos Como para evitar Hacer ese tipo de cosas Por ejemplo Lo que pasó Fue lo siguiente Nosotros estábamos Viniendo de Sandy Para la ciudad Y nos cruzamos un auto Y obviamente Éramos Siete negros En siete autos Más o menos O seis Y bajamos a robarle Cuando se baja Se ve que era Alguno de ustedes Que yo no lo conocí Porque no tenía Los colores Ni nada de eso Pero tenía una bandana Del mismo color De la que tienen Puesta ahora ustedes Y cuando le estábamos Por robar Dijo Quiero hablar con Copito Dijo Y ahí al toque Agarré y le dije ¿Quién era? ¿Quién sos? ¿De dónde sos? ¿Cómo conoces a ese Copito? Y me dijo Que era de los vecinos Entonces le dije Ah bueno Tranquilo Disculpa Y lo dejamos Circulado obviamente Y seguimos con esta ruta Pero Ah fuiste vos Casi te robamos Así que nada Viste Más que nada Para que sepan Que con ustedes Está todo piola Más que nada Entre vecinos Y para cualquier cosa Que necesiten Y viceversa Sé que para lo que necesitemos Ustedes van a estar activos Así que La secuencia es esa No hacer cagada Ni robarnos entre nosotros Porque somos unos boludos Eso más La cuestión es Agarrar Un Un código Y memorizarlo Para cualquier cosa Que yo quiera robar a alguien Y es alguno de ustedes Me dice La palabra clave Que pensé en una Más o menos Que no sé si pueden Estar de acuerdo Me siento en la pija Linda cola Maquinola Esa podría ser Esa podría ser La respuesta Me gusta Es buena Es linda cola Maquinola Me siento En la pija Es más útil Me parece Como Bueno Si querés Si querés Que me siento en la pija Linda cola Muy larga Si En la pija Me siento En la pija Es lo mismo Me siento en la verga Shin y Shang Me gusta la verga Somos negros No porque yo soy negro Compadre No me siento muy representado Podemos decir La concha de tu madre All boys Que tiene que ser muy larga Es verdad Si o sea Tiene que ser rápido Pero haces cuenta Que vos estás en la persecución Hablo rápido Muchacho Muchacho Me siento en la pija Listo Ya está Claro Estás larga No es Te juro que me siento en la pija Te juro que me siento en la pija Exacto Exacto Que linda cola Que linda cola Que linda cola No no Pero para mi La de que linda cola Es muy obvia De que es una clave Si alguien te roba Y vos decís Que linda cola Es medio Medio raro Porque está de frente No 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 Pará Me siento en la pija Es como que decir Mirá Como que está re cagado Y a la vez Me siento en la pija Bueno Alguien dice yo Alguien dice no Alguien dice sí Alguien dice se Alguien dice u Ponele que te viene a robar Alguien te saca el arma Y no me la conté Que me tengo que sentar en la pija Exacto Exacto O sea Se puede usar de varios métodos Pero la palabra pija Siempre tiene que estar en nuestra boca Claro Exacto Exacto Teníamos que estar cómodos En la pija Exacto Eso Perfecto Nuestro mayor amigo La pija Me encanta Perfecto Bueno Más que nada eso Y otro inconveniente Que quería preguntarle A ustedes muchachos Si si La otra vez Hubo una cuestión Cerca de la Grow Shop Donde nosotros En el momento Sospechamos Y queríamos sacarnos la duda Si eran ustedes o no A nosotros nos llegó la data De que había gente Vistiéndose de tal manera Con un bate Estoy contando a vos Y le robamos un par de cosas Un bate Y un par de cosas más Pero A último momento Decidimos Bueno No hacer nada Por el hecho Que cuando le miramos la cara Tenían una bandana De ese mismo color Entonces la duda Que no queremos sacar Es si eran ustedes Para no cometer el mismo error Dos veces en un día Viste Somos todos boludos Si no ¿Alguno de ustedes fue? Negativo Negativo Entonces no creo Ok ok Me quedo más tranquilo Entonces No hicimos nada mal En realidad no me quedo más tranquilo Porque yo no le di un tiro En la cabeza Porque me puse a sospechar Viste Y no quería mandarme Ni una cagada Estaban usando Esta misma bandana Exacto Esa misma bandana Eran dos personas Con esa misma bandana Y la ropa Campera blanca Campera blanca Y un bat Ok No no Entonces ni idea Porque se que hay algunos Que vinieron acá Al barrio Salquilombo Por el color Que estábamos usando Que andan usando El mismo color Que nosotros Así que capaz son esos O capaz es No sé Cualquier persona Que fue y se la compró Si si me la juego bien Ok Perfecto Entonces muchachos Entonces Quedamos así Para la próxima Mete un tiro en la cabeza Sin preguntar directamente Entonces O sea yo sé que ustedes Siempre van a tener Bueno igual ahora Más que nada Ya tenemos hijos Exacto Ahora cualquier problema Se sientan en la pija Y no pasa nada Exacto Otra cosa Muchachos Nosotros Se atrasó bastante El cargamento Que pedimos Te acordás Que podíamos ofrecerlo A ustedes Otra cosa Los precios Que le habíamos pasado Nosotros Ya se actualizaron Y van a ser Mucho más bajos De lo que le habíamos ofrecido Más que nada Para ustedes Ok Como serían Y todavía No hicimos la lista Pero solo Lo único que te puedo adelantar Es eso Que va a ser más negocio Para usted Y no va a convenir más Pasa que Bueno Nada Vos sabés Hicimos mal los negocios Pero Ahora está todo piola Y dentro de poco Calculo que ya no va a llegar El cargamento atrasado Y podemos hacer la cuestión Pero ahora la secuen Es la siguiente Nosotros Estamos necesitando Un poco de balas Y quizás dos pistolas No sé si ustedes La pueden vender para allá O Para ahora Exacto A esa que hay un problema Tengo la entrada de la casa Llena de nieve Uy No me la conté Que es verdad Si no Si te vendo Tengo un montón de balas Y pistolas Concha de mi madre Ok Pero no Ok ok Entonces Nada Ya está Quedamos así Pedazo de puto No me pidamos nada La concha de tu madre Me voy a sentar en la Coméntale Coméntale Igual después Si Se recacaba Como es Nosotros también conseguimos Ahí Un contacto Con uno Que nos vende Un par de armas Bastante baratas Si querés Después te digo Perfecto Después intercambiamos Precios Y hacemos la cuestión Ahí Por eso Tranqui Y otra cosa Nosotros acá Tenemos Un médico Amigo Digamos Que está acá Con nosotros Y Esa data Me sirve Porque El médico amigo Que tenemos nosotros Anda con problemas Para entrar Para llegar a la ciudad En la aduana Así que Claro Me sirve Esa Y no sé Cada tanto teníamos Pensado ahí Organizar unos torneitos De boxeo Unos torneitos De 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 Me gusta Esa Mirá que yo soy Taker Busco Me bate Compañero Mirá Este se lo robé A un heel Se lo robé A un heel A este Se lo robé A uno de los putitos De ayer Que se hacía pasar Por nosotros Le recabió El bate Por heel Olvidate Que se piensa Anda Que pasa bro En un toque Te puedo llamar Si hermano Nomás quería preguntarme una cosa Lo que pasa es que No hay mucha gente En un toquecito Te llamo Ya te llamo Bueno como te digo Rico bate Ojo Que pasó Mirá acá Los negros quieren pelear Yo no me prendo ¿Quién quiere pelear? Dale Vení para acá vos Dale Vení para acá vos ¿Quién? 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 ¿A quién? ¿A quién le tengo que dar? Pri, Pri, Pri ¿Quién se para de mano primero? Yo Yo ¿Vos? Listo Rey ¿Cómo es tu apó? Govir 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 Conocí a uno bastante Govir Ayer Sin correr Sin correr Estaba trabajando de taxi Se sube uno que me dice Que se llama el Govir Yo estaba en el taxi Me hacía pasar por taxista Le dije Ah vos sos Govir Bueno Cuidado Pajita y a dormir Pum Pum Tiene la gorra Epa Mirá Uno menos de los pichis ¿Quién más se para de mano acá? Yo yo Mando Listo Dale Avisá Casi la ve Casi la cago Casi la cago Guarda la moto Dale pa Arrancamos Upa 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 Dale Represente al huello Represente ¿Quién quiere que le dé? Represente al huello La concha de su madre Lo único que digo es que no le robe la pistola al huello Ja 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 Ahí va, ahí va el chile, ahí va el chile A ver, señorita, baje ¿Cuánto vamos? ¿Cuánto vamos, muchachos? ¿Cuánto vamos? Uy, listo, listo ¿Quién va? ¿Cuánto vamos? Este Dale, que estoy invicto No lo voy a pegar a la señorita acá Uy, de chica, de chica Pelea de chica Pero por mí, ¿eh? Si no, no Uy, a ver, a ver, a ver, dale, Sachi Dale, Sachi Representando, papi Representando, que tú sabes Están pichos, están pichos los vecinos, ¿eh? Representando, ¿eh? Che, nos falta Usted sabe Está pichoncito Uy, la guacha, ¿ves la guacha? No vale rasguñar y patar en la concha ¡Ja, ja, ja! ¡Naaaa, na, na! ¿Cuánto? ¿Cuánto vamos? ¿Cuánto vamos? Le damos de nuevo Si quieren ¿A qué no te dan a la zanero? Pará, yo contra Travis A ver quién es el más poronga A ver si me aguanta una me... La hizo cagar, amigo ¿Tres, Doc? Yo estoy vendado Pero yo estoy rengo, hermano ¿Me da una bendita a mí, Doc? Voy, voy ¿Vos? ¿Vení? Dale Eh, ¿Quién hizo trampa? Ah, pará, pará Me tiene que atender el médico, ¿eh? Eh, pero, amigo, la durmió de dos pines igual Qué raro Invicto, muchacho, invicto Uh, el doggie Fue buena, fue buena, ¿eh? Dejá rengueando, ¿no? No, ¿qué me va a dejar rengueando? Ni un rasguño, pa Sí Dale ¿Qué pasa, bro? ¿Qué pasa, bro? Eh, nada Ahí está, ahora sí puedo hablar Decime todo lo que me tenía que decir No, hermano Uy, pará, pará Que no te escucho Uy, la concha Acabe que Que amplifica la señal Se, 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 se te corta la cuerda o calo Ok, ahora me escucha, ¿me escuchaó? Ah, ya te escucho, bro Tenía problema de cuerda Ok, ¿qué pasó? No, hermano, te iba a decir que, pues, no está viniendo gente a comprar, hermano Y yo no puedo poner mensajes Si podían poner algún mensaje o cierro la concha, hermano Dale, dale Eh, cerrar la concha, o sea, lo único que tenés que hacer es salir de ahí Y, nada, andá Andá a vestirte Obviamente que nadie te vea, ni una sola persona te vea Y te pase una ubi y te venís con nosotros Dale, bro Listo Dale Me arregla la moto Ya, ¿hace cuánto nos pintaron la cuestión ya? 3.200 P tirado a la basura, ¿no? Muchachos, ¿me escuchan? Sí, sí Ok, me vine acá lejos a arreglar la moto Pero ahí está viniendo el doggy, me dijo Que ya no hay más trabajo en el concha Así somos, al menos, uno más Pero, bueno, la cuestión acá es que hay que hacer eso Porque el tiempo se acaba El tiempo se acaba Compañero, ¿podría darme una curita si nosotros ya no vamos yendo? Nosotros tenemos una... A ver, déjame la cámara contra este copito, puto Dale ¿Te la bancada o te cagas? Dale, dale, peladito Pelado, se pela Por el peinado Peladito, peladito Avisá vos cuando ¿Me escuchás? Te escucho, te escucho Eh, pero se pela pelado Cabeza de la rodilla ¿Pelado decís vos? O otro corte Pelado, pelado, pelado Uy, no me la cuté Otro corte, otro corte Pelado, no tenés huevo Pero te ves fachero pelado, Luito ¿Te vas a quedar pelado, compa? Sí, sí Dale, avise Que cuente alguien Esperá que está el médico acá Esperá, esperá, esperá Ojo Upa Dale, pa Que cuente alguien, sí, sí No tendrá triple chaleco ¿No, cagón? Tres ¿Me escuchan, no? Uy, esperá Estoy retocado, estoy retocado Estoy retocado, estoy retocado Dale, Hamelty Te cagaste Se huele Se huele, eh Se huele, ataca En el cielo Che, igual Si hay algo que me paro mano Es mano a mano Literalmente mano a mano Me ganaron muy pocas veces, eh Un negro pelado Qué cosa fea va a ser eso Vamos a ver qué pasa Va Que caiga en cuente Dale, eh Correte, correte ahí Correte ahí Uno Dos Uno Tres Dos One Gangsheet Uh Oh, metralleta para que, jugo No, no Se escucha una metralleta por ahí Uy, me bajó, me bajó Uh 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 Bacqué, bacqué, bacqué Bacqué, bacqué, bacqué Sí, sí, sí Sí, sí Oh 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 Creo que acá se mostró Quienes son los dueños del barrio O no Estamos moviendo eso Creo que se mostró Quien es el jefe del barrio Acá, cabrón Lo demás Puro chucu Claro que sí, yo por el peinado Que sigue Que sigue, que sigue No, mentira, mentira Estoy a una piña Bueno, la primera vez que me dejan herido, eh Así que te tengo que dar un poco de mérito Pelado Te voy a empezar a decir pelado Travis Scott pelado ¿De dónde la viste? No sé Ay, esta grasa no se quita Che, ¿me están escuchando? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Se me... ¿Se me escucha? Que no, que no, que no Que suspeje Que venga... Dejen a las chicas Que no, pelu Che, listo, listo No, igual ya... Ya está Ya no tenemos que ir a la mierda, eh Era la... Dejala ya, dos Ok Uh, bueno, dale Curame, Doc Curame, curame Que estamos súper apurados Nada más que no quería quedar cagón Ey Más vale que sea un tipo de palabra Sí, sí, sí Alta metralla Da igual, ¿no? Ya, ya Ahogás Más vale, pa Dale, dale ¿Vos sabés cómo me dicen a mí? Upa Upa Dale, dale Mándale Uh, no No Uh, no No me curaste, Doc No me curaste, Doc Las cagaron a palo ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí, sí Ahí, ahí Ahí, hermano Los dos quedan Están muy apurados Ya les voy a jugar uno Contra uno Este otro Yo, manito Que haya tu compa Quieres pararme de mano Uh, ya fue Sí, estamos No, pero estamos súper apurados Ya está, vámonos Ok, ok Para la próxima Pero no lo olvides Sí, sí, sí Contra quién Es más Si quieren Terminamos de la ocupación que tenemos Y volvemos por la revancha O sea, la revancha de ustedes Porque nos recagamos a palo A mí no me ganó nadie, hermano Ey, bueno A mí tampoco Yo bajé a dos Ok Pero podemos ir al lugar ahí con techo, bro El que podamos Está ahí Más tranquilo, ¿no? Eh, no sé Acá está lindo, eh Me gusta este ring Pero dale Ok, ok Cómo les enseñás a pelear, eh Cómo les enseñás a pelear a los pinchones Después le doy a este que tiene mochilita Bueno, hasta ahora vamos ganando nosotros, muchachos No se olviden Me dio cachito Dale, yo te doy ahora Qué lo de la caca Qué lo de la caca Ey, te quiero ver pelado, eh La próxima vez que te veo te quiero ver pelado No te hagas loco, eh Tranqui, tranqui Ahora me pasa la mochilita Escuchate Tivo Que lo fue a cagar a pedo atrás No, no ¿Quién fue a cagar a pedo aquí atrás? Ey, weed Vení para acá Y se lo llevó para el fondo Para cagar a pedo Ojo, está ¿Quién? ¿Quién? ¿La chica? Ahí viene No, viene el chaboncito que está en cuero Le dijo al otro A weed Y lo fue a cagar a pedo atrás Ok, le dijeron weed Y se lo dijeron para atrás A los pedo Claro, claro Porque creo que el apodo es weed Lo vieron Y se lo llevó para atrás No, pero no vi ¿Y cuál es weed? Yo conozco a weed Que labura en la groya Bueno, muchachos Nos vemos Me avisó Estamos hablando Nos vemos Nos vemos Dale, dale Avisame Perdón, no vi ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Nos fuimos, muchachos Dale, que estamos re apurados, eh Llevame la moto Llevame la moto Ya llegó la moto Acuérdense Ah, bueno, dale La llevo yo La llevo a vos Bueno, yo ahora vos Acuérdense Que tenemos que cambiarnos Los colores, eh Y tenemos que hacer esa secuencia Vos anda hablándole a la guacha Para que te activa Vos vestiste de civil Para tener la cita con la guacha Y nosotros nos cambiamos los colores ¿Dónde hay una tienda Que no sea tan Tan La de la joquería La de la joquería La de la joquería Vamos a eso Ajá Ya que nos fuimos de ahí ¿Qué fue lo que pasó? Que estaban hablando De que a uno llamaron El que yo le gané Se sacó la máscara ¿Se quién es? Ey, otra cosa Ah, el que tú le ganaste Se sacó la máscara Oh, what the fuck Sí, otra cosa Otra cosa Hoy fue uno Hoy fue uno de concesionario Y le dije ¿Cómo te llamas vos? Govir me dice Sin máscara Todo Era amigo de Peyron Que ya sabemos que Peyron es Travis Y cuando me dice Que se llama Govir Ok Y ahora El que yo peleé Le pregunté ¿Cómo es tu apodo? Govir me dice Bueno, otra más El Weed Que le acaban de decir Lo debo sin máscara Es el de Lagrullo Amigo Vino a pelear conmigo Se sacó la remera Y la máscara Jaja Que hijo de puta Bueno, no se ve Porque está todo El Lagrullo En ese barrio Otra data Ojo con eso Otra data Ojo que también Pizan fuerte ellos ¿Eh? Te dijo Viste que dijo Tengo un montón De armas Y cargadores Sí, sí Están viniendo A la joyería ¿No? A la tienda De la joyería ¿No? Sí, ya llegué Estamos todos Yendo para allá Che Pará ¿Y qué hacemos Con la Con la elba Porque le va a ver La cara a Marcos Sin máscara Muchachos No hay un clima Adecuado No me la conté Boludo No me la conté Boludo No hay clima Uy, pará ¿Qué hacemos entonces Compañero? Voy a echar la lluvia Voy a sacar data ¿Qué? Y nada No podemos hacer nada ahora ¿No se puede secuestrar igual? No No podemos secuestrar No cambiaron todos los planes Oh, bueno Le mando un mensaje Que vamos a cagar una piña De nuevo entonces Y nadie se cambie Fue Nadie se cambie Eh, pero pará Yo voy a hablar A ver qué data Puede ser Capaz el clima Cambia un poquito Claro Pero pará Ahora que estamos Pisando más fuerte Creo que no tienen que ser Dos ¿Puede ser uno solo ¿O no? ¿O cómo es la cuestión? ¿Alguien sabe? Para algunas cosas Para algunas cosas Pero O sea No me voy a secuestrar ahorita Para secuestrar necesitamos Tres Che, va a venir el doggy Acuérdense que el apodo Es Tobo ¿O no? ¿Cómo era el apodo De él? No me lo acuerdo Tobo 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 ¿Seguro que era Tobo? ¿No lo habíamos cambiado Por otro? No, no, no Era todo Era todo Tobo Tobo Van de emociones O de sonrisa Algo así Vamos al entonces No, no Perdón Perdón Fue el instinto Bueno Vamos al barrio De nuevo Acá no paro O sea Si, si Igual vamos a esperar Por lo menos Cinco minutitos Porque Que onda Escucha pa Si Te tengo que decir Una cuestión A ver No hay clima Para hacer lo que Estábamos por hacer Así que me parece Pero ¿Por qué no esperamos Cinco minutos Por las dudas? Vamos a tener que volver A acabar la trompada A ver Porque mi médico Estaba un poco Cansado Ah, ok, ok Dame un segundo Dame un segundo Pero pará Si le mando un mensaje Y le puse Enviado de número prepago ¿La tiene igual Al número? No, amigo Como la cague Muchacho La cague ¿Por qué? ¿Qué pasó? Lo llamé Sin número anónimo Igual no tiene El número mío De Pero bueno Pero bueno Vos sabés Puede hacer cualquier cosa Para conseguirlo No sé para qué Pero lo puede conseguir ¿A quién llamaste? A Travis O sea Igual yo le había puesto Que era número prepago Pero no lo llamé Incógnito ¿Cómo es la cuestión ahí? Pues en ese caso Lo que podías haber hecho Era le pones Tipo llamada Llamada anónima Entrante Le manda un mensaje Y lo llama O lo llamas De manera anónima ¿Le pongo mandar Un mensaje ahora? Pero si ya lo llamaste Pero le pongo Llamada anónima Perdida Como para decir Que yo le había llamado Una vez De una llamada anónima ¿Pero te entendió? ¿Te entendió? Me está llamando de nuevo No lo atendí Roberto ¿A vos te llegó a atender él? Sí, sí Obvio No sé si se la puedo Ya, ya la cagué Pero bueno Voy a estar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, bro? ¿Cómo estás ahí atrás En la moto? ¿Pero les pinta ahí Una ronda de free? Podría ser Podría ser Bancame entonces Que esperamos Unos 5 o 10 minutos A ver si el clima Mejora un poco Para hacer la cuestión ¿Viste? Porque ya Pintamos Las escuelas ¿Por qué estamos esperando aquí? Así que No sé Si siguen ahí ¿Qué está ahí atrás? Es como Dale, dale Yo me voy a rapar ahora La concha a tu madre Perfecto, dale Te quiero ver cargo Para cuando te cruces Cuando venga Me vas a ver pegadito Y este niño se fue con Che, otra cosa Que te quería decir No sé cómo te aparecerá vos Pero Me anda un poco mal El teléfono Así que El número es privado Creo que te apareció privado No, no Si me aparece privado Ah, perfecto, perfecto Tranqui, tranqui Tranqui Listo, arreglada 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 Igual no hay problema Con que lo sepan ellos Pasa que yo No quiero que lo sepan la gente Por más bien que me lleve Porque por si alguien Los interroga O algo de eso ¿Entendés? Es mi miedo O sea, yo sé que ellos No me van a ¿Qué tal gente? Ey, ya arreglé la cuestión Arreglé la cuestión Falsa alarma Bueno, escuchá El clima no pinta para nada Qué paja, amigo Esperamos unos 5 minutos Por ahí ¿Vos decís? Sí, sí Igual otra cosa Acá los negros estos Me dijeron que no Que no está su médico Porque se fue Estaba cansado Pero que les pinte Una ronda de freestyle ¿Qué eres freestyle? No sé A no hacer nada Porque literalmente No podemos Probar nuestros nuevos Superpoderes Porque no hay polio Así que Tampoco hay droga Para vender Exacto O sea Y a estar dando vuelta Con la moto Y el conce también Está vacío O prefiero ir A juntarnos Con los muchachos Bueno Nada Te deje ese Y yo sigo buscando El lab Mano ¿El qué? El lab Para el cocinero El laboratorio Apagó este Y sigo buscando Un rato Ok, dale Bueno Que me ponga Saca data Yo a ver que puedo Conseguir con lo que me dijo No está Con lo que me dijo Cuidado Y por la duda No sé Yo preferiría que no hasta el secuatro Pero que la banda Es que nosotros Te saquemos la data Que vos le vas a contar Si no sería muy sospechoso ¿Entendés? Bueno Voy a hablar normal Entonces sin sube ninguna sospecha Exacto Pero no le preguntes nada Ni nada 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 Normal Comparación de normal Dale No, para los vecinos ¿Vos te vas con la guacha esa? No, no O sea Dejala en un lugar Y O en un garaje Y después anda a buscarla O sea Cambiados Después anda a buscarla Cambiados Si Bro ¿Dime hermano? Tienes que pintar esa moto Hijo de puta Ya lo sé hermano No me toca Que me ayudes a pintarla Bro Está bien Eh ¿Qué te iba a decir? Se canceló lo que íbamos a hacer Compañeros Por el clima La verdad La bajó una locura Así que Ahora lo que vamos a hacer No me la contes bro Es ir a un barrio De los vecinos Para ¿Cómo se dice? No sé Ranchar ahí Con los muchachos El peinado Ya, ya, ya Fijate Si puedes cambiar El color de esa moto Lo antes posible Porque yo no te puedo cambiar la moto Si No puedo ir así Al concepto Si, si Te escucho ¿Me has cambiado el peinado o no? ¿Cómo? Yo Yo diría que si Te quito la ropa y voy Pero no hay ni clima y nada Si, si Pero a donde Coso ¿Cómo? Bueno, como quiera Como quiera ¿Cómo está bro? No sé ¿De qué estamos hablando? Me olvidé De la moto hermano Que la tengo que pintar Ah, si Que la querés pintar ahora ¿Querés ir a pintarla ahora? Pues Si puedes Vamos hermano No, pero yo no puedo O sea Tendría que ir a un mecánico Ah, no Si voy al mecánico ahorita bro Voy Me cambio de ropa y Si, si, si Ah, ok, dale En blanco nomás Ese es mi número bro Por si quieren hacer algo hermano En blanco o en rosa Nosotros vamos a estar en el barrio de los vecinos Así que Andate para allá Apenas termino Dale, dale Voy para allá Ahorita que Esto es padre Pasa que se mezcló en las dos charlas Eh, arrancamos para allá entonces ¿Qué dice? Che, estás en la radio vos? Yo estoy ¿Arrancamos o no? Y vamos, por allá, dale Bueno, me demotó otra cosa Me demotó y le chiflo Dale Che, entonces para ¿Cómo es la cuestión? ¿Somos yo y vos no más, pichu? Y creo que sí Buen Bah, ahí está el diri Si, pero Se fueron todos Se fueron todos a pollería ¿Vos te diste cuenta de eso? Que hijos de puta ¿A dónde? Se fueron todos a pollería Compañero Están recasados los compañeros Cosa que pasó Pollera Uy, me caí Uy, me caí Subate Pollerita Martínez Sí, sí Policía, lo que hace falta Digo, compadre Tienes unas ganas de cagarme a tiro Qué mal, boludo Qué policía Prostituto, boludo ¿Dónde están? ¿No estará eso? Ah, no, no creo que sea un Vamos a ver, vamos a ver Vamos Y los polleras Le van a empezar a decir Sobre el nombre va a ser Willy Willy el escocés Por la pollera larga que usan Pregue un canal y un pan Y no me salió la vaina Qué raro que no haya nadie Madre, boludo Es que el chile y el niño no tienen computadora Claro, claro No, pero igual digo de la poli No, no, de la poli De la poli, de la poli Ayer igual la ciudad estaba probando una cosa y no aparecían Pero no sé qué onda No creo que sí, igual porque había Uy, te perdí, pera, ¿qué hiciste? Uy, me equivoqué ¿Dónde era el barrio de San Winopi? Una antes del... Uy, creo que estoy andando los naranjitos Ahí está Me olvidé dónde era, boludo La cocha de su padre Ahí está Hoy no, parece que no hay nadie que me la pueda pintar, hermano Ah, ok, ok Dale, dale, vení así como tantos Ya sabes dónde es, ¿no? Te paso, te paso, Ubi Dale, todos modos Uy, lo recorte Eh, te había cortado ¿Qué me dijiste? De todos modos, ¿qué? No, que todo está bien, bro Que voy para allá Listo De última, robate un auto blanco Va Menech, te nos vas Valorant ¿Qué? Valorant Me siento en la pija No, no se lo escuchan No, o sea, lo probé pero no me gustó mucho Yo Listo, lo que quería escuchar Call of Duty a pleno, eso sí Había entendido mal el código, perdón Pasó algo No sé que si decía me siento en la pija disparado Y no sé, compa, vinimos a arranchar porque se nos cortó la hueá a nosotros, viste El clima medio de mierda con esa mierda Sí, sí, a nosotros también Es más, habíamos pintado ahí ¿Quieren quedarse allá en la esquinita? Yo te voy a traer una sorpresa Eso me suena medio gay, brother, eh ¿Te escuchan? Sí, sí Te traigo una sorpresa La voz Te escucho medio ¿A mí? ¿Se me escucha mal o se me escucha bien? Se te escucha medio fólico No, no, normal Vos porque sos un gobir, brother Sí, sí Me siento en la pija, me siento en la pija, me siento en la pija Ay, yo también, vení, yo también, yo también Me como la torta, me como la torta, me como la torta Acabo, acabo rápido Pongan la boca, pongan la boca ¿Tivo me escucha? Ahí está Bueno ¿Hay algo más gángster que esto? Eh, pará, pará, pará Te quiero ver pelado, eh Ahí vengo arrafado Todo esto Dale, dale ¿Quién me llamó? Yo, yo, vamos allá arriba, amigo Vamos a ranchar allá arriba, vení Uh, ¿qué se va con una pelea de muerte allá arriba? ¿Qué cosa? Ah Le hago caso ¿Qué? Aquí, perdón No lo escuché ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Alga, por favor, decime que saliera por los cuatro Para que sacamos de ahí Vayan, sí, sí, tranqui Si total No, no, no hay otra secuencia Lo que sí que no esfuercen nada O sea Eh, traten de Ser lo más secuencias Lo menos secuencias posible Y no hablar No, no, no sacar info Si no pinta la cuestión Y nada Para que no sospechen De lo que vamos a hacer mañana O cuando haya poli, ¿entendés? Sí, sí Perfecto Eh, habla un poco más fuerte Que cuando te mueve no se te escucha ¿Yo? Me estoy cambiando, bro Listo, yo le decía Ay, para que parara un temblirito Oh, para, para que esto va a ser peligroso Eh, avísale y yo ya arreglo Va, porque yo seguro que me va a decir Si hacen la secuencia Y si no están con bandana y eso Sáquense la La de la radio O sea, mutense Muy amablemente Pero Decile que le hable Y listo ¿Ustedes sabían que el primer barrio Que íbamos a tomar nosotros Era este? Íbamos a tomar este barrio nosotros ¿Sabían? Ahí está No los escuchaba La puta que me remit parió Sí, copito Copito ¿Ustedes sabían que este barrio Era nuestro? Va, no era nuestro Pero íbamos a tomar este Antes de que nosotros ¿Por qué? ¿Y por qué no tomaron este? Porque sentimos Olor a puta Sí Habíamos llegado acá para antes No, no, porque No tiene frío, compañero Se puede abrir una puertita De una casa Que está fachera Uh, cómo medita este Mirá que estamos En mi hábitat natural Soy un copito de nieve ¿Estás seguro Que quieren meditar, negro? Sí, sí Vamos a meditar Vamos a meditar ¿Por qué dicen Charlie? No, no, me da vergüenza Con los vecinos Dale, vamos a meditar Dale Esperemos AP para eso Oh, mierda ¿Seguro? Listo Ya rugiste ¿Qué te salió acá de la radio, rean? Parece Ok, negros Vamos a cerrar los ojos, bro Del poco a poco ¿Ok? Esto es una relajación, hermanos Una meditación Para encontrar a nuestro animal interior ¿Ok? Yo soy una zorra Una zorra, ok Yo soy un león, hermano Lo primero que vamos a hacer es Respirar por nariz fuerte Y exhalar por boca Yo ahora quiero ser una Yo quiero ser una esponja Muy bien, hermano Se uno con la nieve Me dijo mi padre Y eso dice Copito de nieve Está muy frío En mi culo, hermano Tienes que olvidarte De la sensación, hermano Escucha tu alma Escucha tu alma, hermano Conecta Con tu negro interior, hermano Creo que puedo volar, muchachos Creo que alcancé la iluminación, muchachos Tranquilo, bro La alcancé La alcancé Yo creo que sí, brother No No puedo creerlo Que usted me lo pide Yo lo hago por usted Creo que puedo Creo que puedo Salta, salta Puedo 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 Creo que no podía Ah, sufría para el orto No me la conté Seca aprobado, compa El sujeto que era yo Que sabía volar El sujeto que era yo Que sabía volar, padre No me la conté que se tiró No, ¿y qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Se tiró otro mal? ¿Se tiró otro mal? ¿Se tiró otro mal? Amigo, lluvio ¿Se tiró otro mal? ¿Está? ¿Son médico por aquí? No Carajo Bueno ¿Se tiró otro mal? Que hijo de puta ¿Para qué me tiré? ¿Para qué me tiré? Soy un chupapchichi Ah, la mierda, bro Yo sé que puedo volar ¿Qué pasó? No, me la conté ¿Se sintieron avionetas? Dijeron Andábamos ruleta En una camioneta No, me la conté Yo me encargo No se preocupe Después dijeron Llegó el avioneta Y volaron Miren lo que había traído para él No Esa mierda, bro Él brilla Hermano Déjame pedir un deseo Mírala, mírala No, no Salí que hace frío Salí que hace frío Salí que hace frío No te sego, hermano Se te va a congelar la coquena Hay que llevarlo al médico Qué hijo de puta Lo llevan, lo llevan ustedes Sí, sí, yo me encargo Sí, hermano No te preocupes Hay que llevar a este, bro Hay que llevar a este, bro Hay que llevar a este, bro Te fui hambre Ay, Dios mío Bueno, se velo, se velo Hasta nos vemos, bros Ah, re secuencia, ¿no? Eh, bro ¿Quieres que me espere O voy contigo? Eh, vení al barrio Y esperé en el barrio Así nos levantamos los pechos Ok, bro Agarra la moto Agarra la moto No me la conté No me la conté No me la conté Si entro un par de Por lo cual, hermano Es que es la nieve, ¿no, Fred? O sea, no está, no está Ella me di otra Que nada pasaba Es cuestión de segundos Yo me dueñaré de todo Aúso de PM, pa' Igual se puede hacer eso, ¿o no? ¿No se puede hacer eso, en serio? ¡No! ¿En serio no se puede? Yo lo hice un montón de veces. La concha de tu madre. Me la conté que me banean otra vez. Bueno, cualquier cosa no sabía. Y ustedes están detestidos, muchachos. Yo no sabía. Ah, resultado. Che, ahora me reviven, me parece que sale ese... O antes que me revivan, me parece que sale ese Fall Guys. ¿O ustedes qué dicen? ¿Sale Fall Guys ahora? O espera que me revivan y me junto ahí con los negros a ranchar un toquecito. Para no colgarla. ¿Qué pinta? O sea, hagan una votación. ¿Hay algún modo activo? Pongan Fall Guys o ranchar un ratito más. Fíjense si pueden hacer una votación. Que quiero probar ese Fall Guys y ayer me cae la risa. Y además estoy solo y prefiero jugar un toquecito solo para ir aprendiendo un toque más, ¿viste? Porque si no pierdo todo en primera ronda y quedo pecteando como un chupapí. Ahí vengo, ¿eh? Voy a agarrar algo para tomar mientras hacen ahí la votación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuck Dice! Tiro uno, estas son las mejores galletitas, compañeros. ¡Jalea! La Venus de Jalea. ¿En qué momento se apago la música? Yo no la apague nunca. Ahí está. ¿A ver quién está en directo? Si hay alguien activo para jugar Fargay. ¿Qué tal caballero? ¿Se murió el amigo? No, no. Veníamos andando y nos chocamos. Yo por suerte nada más me tuve un raponcito. Sí, sí. ¡Joy! Tirámelo a ver. Marcá en la camilla y digo, ¡uh! Estoy mal. No, igual prefiero jugar solo porque... para aprender un toque. Que temprano se fuera polio ahí. Sí, sí, tremendo. Tengo muchos problemas los policías hoy, boludo. Acudí como a 5 alerta de ellos, se las re pegaron contra... Posta. Posta y todo, sí. No. Quiero darte duro castigo, bebé. Hoy, hoy, hoy. Posta y todo. Posta y todo. Ya. ¿Cómo estás laburando, eh? Tampoco que me moría por jugar Fargo igual. Tremendo. Sí, sí. ¿Qué tiene? Tiene ahí unos moretones por la zona del abdomen en las costillas. Oh, qué cagada. Le dije que se ponga el cinturón al boludo y no se lo puso, viste. Igual no es mucho. No, tranqui. Para unos segunditos se va a empezar a despertar. Ay, Dios, Dios. Va a estar un poco dolorido, pero va a despertar así. Dale, vos podré, vos podré, vos podré. Oh, qué onda, compa. Qué mierda pasó. Qué onda. Ni idea. Y, amigo, veníamos manejando, veníamos andando, pisteando como unos campeones. Agarró una curva derrapando ahí. Y, nada, no te pusiste cinturón y, bueno, no sé, boludo, te caíste. Me la conté que encima me dio un toque de la costilla, rey. Y sí, amigo, porque fue un golpe, fue bastante medio duro el golpe. Toma que te paso un profeno para que tome. A mí me quedó con bigote. Es como si te hubiese traído como de 20 pisos, más o menos. Yo estuve todo un día con mascar y no me vi con bigote en todo el día. Si suelera que de tantos pisos no la contaría. No, ya sé. Tranquilo. Muchas gracias, Doc. Nos vemos después. De nada, loco. Suerte. Ande bien. Chau, maestro. Che, querés. ¿Cómo? Sí, ese era de los Black Dragon, el Doctor ese. Obviamente que yo hice y no lo sé. Bah, creo que sí, igual lo sé. Porque una vez le saqué la máscara pero no se la sacó. Bueno, bueno, si no se la sacó no lo sé. Pero hizo trampa. Lo tenía que haber sacado. Gracias por limpiarme la moto, bebé. ¿Qué? ¡Chau! 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 ¿Qué hace? ¿¡Qué hace? ¿¡Mentira, mentira, era mentira, era mentira, era mentira! ¡Pero acabas, chee! ¿Dónde estás, boludo? Acá, boludo. En el filtro. Jajaja Lo redormí la moto la guacha mientras la limpiaba compadre Te voy a decir una cosa Nunca mas vas a meditar vos Ehh por qué? eh porque flasheaste que eras un pajarito y podias volar viste No me la compre okey che nos ponemos todo ya? Cómo? Nos ponemos toda la ropa? ¿Hay nadie acá? No, pero acá no hace falta. Si, me veo sin máscara. La onda no es que me vean sin máscara, la onda es que me vean sacarme la máscara igual no importa porque no se relaciona con la mochila ahi tenes, todo lo que tenía ahí esculto, esa mochila dios mío ahora este, descartémoslo por ahí, es mío pero lo descartamos por ahí dale dale, vamos al garage central no, dejalo acá a la esquina y vamos caminando al garage central bueno, dale ah, lo estamos dejando yo, que pelotudo guacho, viste la nube? no, guacho WTF? WTF? que le está hablando, Charlie? si, amigo, si estaba WTF? que hacías, boludo? si, amigo, me entré no, una paja escúchame, escúchame, saco la contender? si, si dale marico, yo autos así de, de carrera no, amigo, lo bañaron por hablar o se que? si, marico marico, mira la contender con lo que yo quiero dale, fuiste maron, no la vendes lo vendes a contender eh, pará subiste, pelotudo che, pará, pará, pará me acabo de dar cuenta que fue Charlie el que gritearon hola, amigo no, amigo, yo vi la nube porque pensé que era cualquier persona, o sea, solamente me sorprendió el motivo, pero fuiste vos? mi amigo, me sacaron de chito pero que dijiste? amigo, o sea, tuve FK un toque y le dije que no, no, estuve haciendo un par de asuntos mentales, curé no, amigo, cualquier cosa, como te van a quiquear por eso, boludo? y me sacaron la Wiley una hora una hora, guacho, que, cualquiera, amigo que, nada en que momento esto se volvió tan estricto, guacho pasa que estaba en el, en el, en el, en Venice, boludo, en el Venice pero dijiste que iba a hacer algo mental, o sea, yo, todo, todo el, todo el server usa esa palabra claro, boludo estaba haciendo unos asuntos mentales, hijo cualquier amigo, que carajo, boludo alta paja, pero bueno, fue jefa donde caemos, copito? en el nuestro o en el dejo que atrevido, boludo mal ahí ehhh bueno, no, no se, no se de que pinta somos dos nomas ahora, boludo la baja la baja porque no nos vamos a un fall guy, boludo, vamos a jugar un fall guy le lleva? no, 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 me lo tengo que jugar amigo, mira que yo me lo descargué en 5 minutos, oh pesa un giga bueno, dale, dale yo me lo compre anoche, boludo, también me descargué en 5 minutos oh, bueno, esta que queda acá, la mía, boludo si, vamos a jugar, boludo, mal ahí, que lo hayan bañado una hora, cualquier cosa mal, amigo, que paja pero por qué ustedes bardean a los amarillos, gente, no, están en un cumple hijo de puta que tienen que ver los amarillos no tienen nada que ver los amarillos si lo bañaron, no es que lo osequiaron, boludo tarados aprovecha que que estoy, a corazón me voy si, 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 pero no pasa nada, la conexión de mi casa es rápida che, el doggy tener el jueguito ese en la compu si, 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 si bueno, el fall fall si, es lo que le estaba diciendo al al buen loco aquel que me agregaran hermanos y tenían un espacio si, no, obvio, obvio lo que si que no se agregar yo viste por la team eh, pasamelo por discord yo te agrego, bro si quieres bueno, acá estoy dale dale hermano oye, 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 oye pasa que la bajó eso de la hora si, viste las nubes hermano si, cualquiera por eso mismo, vamos a jugar al fallgay un toque dale me la rebajó que carajo boludo, what the fuck encima no es que lo quiquearon, amigo de aviso le sacaron la wall y una hora bueno, ya fue ya voy a dejar de hablar porque es el pedo pero cualquiera mal pero cualquiera mal, boludo bueno, gente, no importa quien lo reporte a Trangny, ya fue osea, el problema no es quien reporte, el problema es quien lo acepta, por así decirlo osea bueno, fue sale ese fallgay a jugar a jugar a jugar a jugar a jugar a jugar a jugar